He invitado muchos perfiles de izquierda. Decía, es que a quién invito que convulgue un poco más con la derecha. No que me venga aquí a maquillar una verdad. Y dije, no hay mejor persona que... No sé si quepo en la definición de derecha. ¿Cómo definirías tu ideología? No compro la etiqueta de derecha, izquierda, centro. Me parece ahorita que está mezclado. En la política no se puede ser ingenuo. No, no para nada. Pero hay ingenuos en la política. Uf, sobra. Yo quiero mucho al PAN. Toda mi carrera estaba ahí, me ha dado muchas oportunidades. Estoy agradecido. Fui imputado local, destacado. Fui imputado federal, destacado. Yo sí creo que ha perdido la película, sin duda alguna. ¿Dónde quedaron los líderes morales del PAN? ¿Dónde están? Yo creo que están ahí. Pero creo que es momento de levantar la voz. ¿Y la levantan o no la levantan? No, no la levantan. Ahorita no. Yo estoy muy feliz en el PAN. Creo en él. Escogí estar en él. Simplemente hoy no comparto los planteamientos. Y hoy no me identifico con lo que está presentando. Y si yo llego a la conclusión hoy, mañana, pasado, de que el PAN como PAN ya no existe y solo existe primas. PAN es un lugar donde yo no quiero estar. Estoy muy contenta de que estés aquí. Te agradezco muchísimo tu tiempo. En cuanto me dijiste que podías, yo tomé el primer vuelo que encontré disponible. ¿Por qué de confesarte? Eres mi episodio número 10. Seguro muy pocos. Y las críticas que he recibido recientes es que he invitado a muchos perfiles de izquierda. Ya. Que pues sí, sí lo he hecho. He invitado a alguno que otro del PAN y del PRI, pero más como a nivel local, Nuevo León. Y decía, es que a quién invito que convulgue un poco más con la derecha, principalmente con el PAN, pero que aparte me diga las verdades. No que me venga aquí a maquillar una verdad. Que no, todo va increíble. Y somos una fuerza política como en el 2000. Vibrante. Exactamente. Y dije, no hay mejor persona que Damián Cepeda. Así que muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias para ti. De veras, es un orgullo. Me da mucho gusto poder compartir un rato aquí contigo. Y encantado de la vida. Muchas gracias. Oye, entonces de entrarnos aquí. No sé si quepo en la definición de derecha. Eso sí. Ah. A ver, entonces, ¿cómo definirías tu ideología? Fíjate que no, como que no compro la etiqueta de derecha, izquierda, centro. Me parece ahorita que está mezclado. Sí te diría que simpatizo con lo que tradicionalmente se entiende por derecha. Ok. En términos económicos. O sea, soy pro mercado, pro apertura, pro competencia. Pero no al extremo, que creo que fue el problema. O sea, sí creo que se requiere la intervención del Estado, que es un postulado más de izquierda, o de centro, como socialdemócrata, en fin, para poder corregir algunas imperfecciones que se generan. O sea, por ejemplo, la gente de pobreza no va a salir simplemente con desarrollo económico. Yo creo que es la principal herramienta. Un buen empleo. Pero si tú tienes, déjame ponerte un ejemplo, una comunidad pesquera, ¿no? Que no tiene agua potable, no tiene drenaje, no tiene carreteras que le comunican que estén pavimentadas. No, pues, ¿cómo? Hay un problema de drogadicción grave, de violencia intrafamiliar, de narcotráfico. ¿Cómo ponerle una planta va a resolver ese problema? Le va a ayudar a generar fuentes de empleo. Pero requiere la intervención del Estado para poder entrar en términos de educación, salud, en fin, ¿no? Incluso una ayuda temporal que los ayude a salir adelante. Entonces, digamos que tengo una mezcla, pero sí. Digamos, soy pro libertad, pro competencia, eso sí. O sea, ¿será que ahorita a lo mejor la mayoría tiene como que este Frankenstein ideológico? Sí, pero creo que porque nos encasillamos. O sea, te quieren llevar a que porque estás a favor de una cosa, tienes que estar en contra de la otra. O sea, voté a favor de los programas sociales, por ejemplo. De hecho, hay una anécdota bastante interesante. El PAN vota en contra en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo? De la pensión de adultos mayores, lo cual es una tontería. Llega al Senado y platicando con X compañero, en aquel entonces, me dice, oye, ¿puedes venir? Quiero platicar contigo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo vas a votar la reforma constitucional de pensión de adultos mayores? A favor, le dije y les recomiendo a todos que voten a favor. Oye, pero es que los diputados votaron en contra y el partido dice que no sé qué. Están locos. Déjame hacerte dos preguntas. La primera, ¿quién inventó en México, a nivel nacional, el programa de pensión de adultos mayores? No, pues Fox y luego lo fortaleció Calderón. ¿Quién lo llevó a la Constitución? Pues en la época de Peña Nieto. ¿Y por qué ahora nomás porque está gobernando López Obrador vamos a votar en contra? Si nosotros fuimos los que impulsamos eso a nivel nacional. O sea, porque él lo está proponiendo, vamos a estar en contra. Segunda pregunta y más importante. ¿Estás en contra, de veras, de que con los impuestos que paga toda la gente le puedas dar un apoyo subsidiario a una persona que ya esté en una época más grande de su vida para que tenga una mejor vejez? ¿No te parece solidario que lo hagamos? No, pues sí. Y entonces, pues. Entonces, en el Senado no le hicimos caso. Votamos a favor. ¿A quién no le hicieron caso? A la dirigencia. Sí. Y al voto de los diputados. Y votamos a favor todos. Pues, primero, creo que hicimos lo correcto. Yo, la verdad, hubiera dicho lo que hubiera dicho, hubiera votado a favor. Pero, segundo, después, en época electoral, por eso dice todo el día López Obrador que el PAN estuvo en contra de los problemas sociales. No está diciendo una mentira, está diciendo una media mentira. Estuvo en contra en la Cámara de Diputados, pero estuvimos a favor en el Senado. O sea, hay que pensar las cosas más allá. Entonces, ¿todavía existe esto de que la dirigencia te dice cómo va tu voto? ¿Dicta el voto? Sí, sin duda. No que te lo exija. Bueno, la última vez que me mandaron un oficio en la revocación de mandato, yo estuve a favor de la revocación de mandato. O sea, decía yo, a ver, elemental. ¿Quién pone a un gobernante el voto del ciudadano? ¿Por qué no voy a tener yo el derecho a quitarlo si está haciendo un mal trabajo? Pues, yo no conozco un solo trabajo en el sector privado. Y ahí se me mezcla mi lado mercado. En donde no cumplas tu trabajo y no te puedan correr, pues. Si yo te contraté para ser un gobernante y estás siendo un mal gobernante, te me vas. Patitas pa' que son, vámonos. Pues es que se sienten miembros de una clase dorada, privilegiada, que no. Y gente pensante, con mucho respeto lo digo, es que la estabilidad del país, me decían. Ni más, hay que aguantar los seis años. ¿De qué le sirvió la estabilidad a Veracruz? Aguantar seis años a Javier Duarte como gobernador. Con todo el tema de las medicinas de los niños. Con toda la corrupción. O a César Duarte en Chihuahua. O a un montón, me puedo poner en cada estado hay de todos los partidos. Afuera. Y que siente el gobernante que si se porta mal, lo puede quitar la gente. Claro, no puede estar tan fácil. Tiene que haber un procedimiento para que si no, no vas a gobernar. Pero claro que está bien que tengas ese poder. La revocación de mandato empodera al ciudadano. Uno. Dos. ¿Qué era lo peor que nos podía pasar? Que el Señor terminara su sexenio, hombre. Es que se va a reelegir. Brincaban de un lado a otro, como siguen brincando. La Constitución dice que no se puede reelegir a alguien, hombre. No tiene nada que ver la revocación de mandato. Hubiéramos tenido la posibilidad de correrlo. Y si no, pues ya se iba a quedar de todas maneras. Pues ya tenía los seis años. Bueno, total que yo me puse, esto es positivo. Votamos a favor la Constitucional, a regañadientes algunos. Y en las secundarias, yo había, era autor de la... Y me mandaron un oficio, me acuerdo, a todos, ¿no? Que la postura era que no, este... Un atento llamado de... Este, y que solo en caso de que no aplique a gobernadores, tengan miedo que a los gobernadores. Ahí tengo el oficio todavía como símbolo del exceso. ¿Pero por qué tenían miedo a los gobernadores? Pues le tienen miedo a los gobernadores a que los quiten, obviamente. O sea, ¿los del PAN? No, todos. Ok. O sea, había una resistencia, querían que aplicara a la presidencia y a los estados no. Yo al revés, fui los que peleó que se pusiera, que claro que incluía gobernadores. De hecho, se han pasado de vivos. No han querido legislar. Tenían un plazo para legislar y ahorita la mayoría de los estados no existe la figura. O la ponen bien difícil. Claro que es una buena noticia que a los gobernadores los puedas quitar también. O sea, lo que necesitas es empoderar al ciudadano, no al gobernante, pues. Entonces, sí, no es común que te diga, tienes que, ¿no? Pero sí, sí se marcan posturas. Es normal también. Sí, es difícil. Tú eres parte de un partido. Claro. Tienes una ideología similar, se supone que piensas similar. No está mal que tengas una postura como partido. Está mal que quieras coercionar. O sea, que quieras obligar a alguien. De hecho, es ilegal querer obligar a un legislador a votar de tal o cual manera. Eso ya lo han dicho los tribunales. Entonces, en el momento que eres legislador, sí eres un representante de tu partido, pero en primera instancia eres un representante del ciudadano. Pues sí, completamente. A muchos se les olvida de pronto, ¿no? Sí, está muy alejado. O sea, hay una crisis en el sistema político. Hay una crisis en el sistema de partidos. Los partidos en México tienen el monopolio casi, casi, y te digo por qué casi, de la postulación. Es muy difícil ser un candidato independiente. Sé que es complejo decirlo aquí porque ustedes tienen el ejemplo del candidato independiente que fue el bronco para el gobierno estatal y ganó. Entonces, como que yo decir, es bien difícil para un candidato independiente ganar. Tú me vas a decir, o me pueden decir, Nuevo León, pues no, ni tanto. No, pero sigue siendo muy difícil, es una realidad, es un caso súper atípico y no se ve quién se vuelve a animar, ni levantar el financiamiento, ni nada. Tienes de entrada, fíjate nada más, fíjate cómo funcionan las reglas hechas por los partidos en México. Tú tienes tiempos aire, ¿no? De tele y de radio. No los puedes comprar, te los da el Estado, pero no te los distribuye igual. Vamos a suponer que estamos compitiendo para la presidencia de la República. Y estamos cuatro compitiendo y un candidato independiente. A los cuatro ya logramos ser los candidatos o candidatas. Tú, como ciudadano, deberías tener el derecho, fíjate cómo es al revés, de conocer por igual a los candidatos y a las candidatas. Sus propuestas, qué piensan, qué proponen, todo, ¿no? Pues no, en México no funciona así. Te dan tiempo aire y dinero en base a los votos que tuviste en la pasada elección. Pero, ¿qué tiene que ver la pasada elección con esta? O sea, le estás, estás haciendo que sea desequilibrada. Totalmente. Es un fraude, de hecho, electoral, legal. Bueno, si le toca malas a los partidos que no son grandes, al independiente le dan una parte dividida entre todos y eso entre todos los independientes. O sea, hombre, nada, nada, o sea, sí, nada. Y la nada. Entonces, es bien difícil que lo puedas conocer. La reelección. La reelección está pensada como un derecho del ciudadano para tener poder frente a su legislador. Yo voté a favor de la reelección, creo en ella. Sé que no es popular, pero creo en ella. Ejemplo, un diputado, un senador, hace un buen trabajo, tu ciudadano lo puedes premiar y que continúe otra vez. Y si hace un mal trabajo, lo puedes quitar. Es la misma lógica de la revocación. Sí, sí, sí. Pero la reelección es para empoderarte a ti, no a mí. O sea, no es un derecho mío, es un derecho tuyo a reelegir a un buen legislador o a quitarlo. Ah, pues no, pues ni tuyo ni mío. Es del partido. Si el partido no quiere, no te postula. Sí, a ver, ellos son los que tienen la puerta, ¿verdad? Entonces, pues sí, a la fregada ya con el derecho del ciudadano de premiar o castigar. No, es básicamente nulo. Y si nos damos pasitos para atrás, pues las reglas están establecidas así también porque los partidos no los han querido modificar. Claro. Porque no se quieren dar un balazo en el pie. Claro, están hechas por legisladores que venimos de los partidos. Entonces, digamos, creo que tiene mucho que mejorar. Para mí, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de reformas y todo, una reforma electoral tendría que poner en el centro a empoderar al ciudadano, no a los partidos y al gobernante. Más fácil la revocación. Yo pondría reelección. Bajaría el tiempo de la presidencia de la república a cuatro años, como en Estados Unidos, y pondría una reelección. No es por copiar a Estados Unidos, es porque el modelo funciona. Seis años son muchos para aguantar un mal gobernante. Totalmente. Y son pocos para una continuidad de un buen gobierno. Mejor en cuatro ya te das cuenta si alguien es bueno o es malo. Y lo premias con que continúe y dure ocho o lo sacas y vas por un cambio. Creo en eso. Creo, por ejemplo, en un registro en el INE de promesas de campaña. Nada de que te lo firme y te lo cumplo. Ante un notario y luego ya no encuentran el notario. Esa perrita ya me mordió. Qué lamentable. Me río, pero qué lamentable que así es. Así funciona. Y está muy mal. Muy mal. Porque en un registro ante el INE andas prometiendo. Ven y regístralo ante el INE. No cumples. Te sanciono. Desde amonestación hasta destitución, dependiendo de la gravedad. Pues de destitución mejor, porque luego la amonestación al final ya es una recicladera de lana. Es que puede ser desde una falta menor hasta una grave. Ejemplo. No es discurso mío. El presidente López Obrador prometió en campaña que iba a cambiar la estrategia de seguridad y que iba a acabar con la militarización de este país. La militarización de la seguridad pública ha fracasado no solo en México, sino en el mundo. Fracasa normalmente por tres motivos. Otros más, pero tres principales. El primero es que están capacitados para otra cosa. Para el combate, para la guerra. No para la proyección. Sí, la formación es distinta. El segundo es que son más opacos. Les aplica la seguridad nacional, no transparentan. Y la transparencia es fiscalización, rendición de cuentas. Y el tercero es que normalmente se incrementan las violaciones de derechos humanos. Bueno, muy bien. No hay uno. Hay N videos. Así como este. Entrevistas, videos, spots. Él diciendo, voy a acabar con la militarización de este país. Llegó, no se tardó ni un año en que propuso la Guardia Nacional Militar. ¿Cómo? Con la mano en la cintura. Es un engaño al ciudadano. Bueno, pero la propuso también era como, según recuerdo la iniciativa, era algo paulatino, ¿no? Como empezabas para luego, porque también votó, por ejemplo, el PRI. Así quedó. Sí, por eso yo no quiero ir en alianza con el PRI. Este. Y luego no se cumplió lo que se votó. El PRI lo propuso militar, tal cual, como ahora está volviendo a proponer. Logró las dos terceras partes en la Cámara de Diputados por los votos del PRI. ¿Sí? Pues el PRI es el que más ha votado con Morena. Y los diputados, que ahorita están, porque se eligieron, pasa al Senado y en el Senado le dijimos que no, incluyendo a senadores y senadoras del PRI, porque eran otro lado del PRI. Sí, sí, es distinto. Era Claudia Ruiz, que ya no está, Osorio, que ya no está, y otros que sí están. Y aguantaron. Bien. Así como critico, reconozco, acá aguantaron, en diputados se quebraron. Entonces, no logró el presidente de la Guardia Militar como quería. Se la aprobamos civil, pero después él la hizo militar. Sí. Después le aprobaron a ampliar el tiempo que las Fuerzas Armadas, y volvió a votar, como también votaron los ministros incondicionales, Yasmín Esquivel, Yoreta Ortiz, como también votaron eliminar la reforma educativa, que habían impulsado un sexenio antes, en conjunto con nosotros, que impulsaba la calidad en la educación, la evaluación de los maestros, las escuelas de tiempo completo, pues votaron por eliminarla. Como también votaron prisión sin juicio, o sea, cárcel sin juicio, prisión preventiva, oficiosa. Es que yo por eso digo con muchísimo respeto, yo no soy quien, para decirle a otro partido cómo votar. Desde donde yo estoy, lo que sí soy quien, es decir, ¿por qué quieres ir aliado con alguien? Que cada que se pone un tema importante, vota como tú crees, que es destructivo para el país. Le da los votos a Moreno. No me hace sentido. ¿Para qué te quiero ayudar a que tengas diputados? ¿Para qué te quiero ayudar a que tengas senadores? Si vas a llegar y vas a votar por militarizar el país, por poner incondicionales en los órganos, por eliminar la evaluación educativa, pues no quiero. Te respeto, no te estoy atacando. Tú defiende por qué votas así. Pero yo no te voy a ayudar a llegar ahí, porque yo tengo una visión distinta de país, que es quererlo cambiar para mejorar. Y esas son las diferencias que he tenido. Pero a ver, en ese sentido, si tú eres un ciudadano opositor al gobierno actual, Morena, sus aliados, el presidente López Obrador, si tú quieres un legislador que vote en contra de lo que vayan a proponer el día de mañana, tu voto no es asegurado con el PRI, ¿o sí? Para mí no. Basado en la evidencia, no. Y vuelvo a decir, y no soy injusto porque le reconozco cuáles sí. ¿Cuáles han sido los principales daños que este gobierno le ha hecho al país? El gobierno de López Obrador. En mi opinión, con mucho respeto. Y también puedo hablar de los beneficios, pero de los daños. Para mí, seguridad pública. 176 mil asesinatos. Crimen organizado dominando más del 30% del territorio nacional, según datos en Estados Unidos. Zonas donde claramente manda el crimen. Y en mi opinión, no lo están combatiendo. ¿Por qué digo que no lo están combatiendo? La Guardia Nacional, que es militar, es responsable tan solo y está en el informe de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública. Es un dato público. Tan solo del 2%, así como dicen mis deditos, 2. No 12, no se me malinterpretó. 1, 2. 1, 2. 2% de las detenciones en este país. No detienen criminales. ¿Cómo le puedes desarticular al crimen organizado? Con inteligencia, inteligencia financiera. Pegarles donde les duele. Cuentas bloqueadas, ganadas. 70, 80 millones de dólares en dos años. Es nada, hombre. Se carcajea el crimen organizado, esas cifras. Es un negocio de miles de millones de dólares. Entonces, mi conclusión es, no lo están combatiendo. Y yo lo que digo es, ok, ese fue el principal daño. ¿Cómo lo lograron? Permitiendo que las Fuerzas Armadas se encarguen de la Seguridad Pública. ¿Cómo votaste? Votó a favor. Entonces, pues no. Educación. Ve lo que están haciendo con la educación. Escuelas de tiempo completo, que son más tiempo aula de los niños estudiando para que se fueran mejor. Es una superimportante parte para las mujeres de la Guardia de los Cuidados lo necesitamos. Calidad educativa. No. Ideología le están metiendo ahí. ¿Cómo lo pudieron hacer por la reforma educativa? ¿Cómo la lograron, pues? Si no tienen dos terceras partes. Nunca ha tenido, Morena, dos terceras partes. Es una mentira de liderazgos, de organizaciones y de la oposición decir que les quitamos las dos terceras partes en el 21. Nunca las tuvieron. En el 2018 no la tuvieron. Quebraron a la oposición, que es distinto, pero no las tuvieron. La gente no le dio eso a Morena. Y sin embargo, siempre logran las reformas con los votos. Del PRI. Yasmín Esquivel. No sabían que iba a ser incondicional o cómo estaba la cosa. O sea, es cercana al círculo político del presidente. No soy de las personas que dice hija de, hermana de, esposa de. Yo creo que la persona se define, pero en política para valorar si una ministra puede tener autonomía o no. Pues si son como pareja, muy cercanos al poder. Entonces, creo que es válido señalarlo. Todo eso se sabía. Y si no sabían, yo se los dije, porque yo me subí a tribuna y lo dije. De todas maneras le dieron los votos a favor. Loreto Ortiz. Me cae bien, pero venía de trabajar en la presidencia de la República. Exdiputada de ese movimiento. Mi hembra activa, es más, tuvo que renunciar a la militancia, pues. Le dieron los votos para hacerme. Y ahora un cortadero de venas. Ay, qué increíble cómo votan en la corte. No, qué increíble tú que le diste los votos sabiendo que era incondicional. Yo por eso, repito, respeto. Yo respeto. Fíjate cómo no estoy. A Morena le digo, yo no comparto con ellos sus votos. Pero yo no juzgo el que un senador vote. Él cree eso y vota así. Lo que no entiendo es yo por qué voy a hacer campaña conjunta para ayudar a que lleguen estos perfiles. Para que de todas maneras voten como él, pues. O como ella. ¿No? Sí, sí, sí. Pues no. Pues no, tienes lo que estás de... O sea, según tú desafiándolo tienes contigo. Claro, lucha mejor por cambiar las cosas. Y por eso, pues he sido de las pocas voces que me he opuesto a esta alianza. Digo, lo dejo ahí. Yo sé que ya se hizo. Vendrá tiempo de análisis. Este, no es mi intención molestar. Simplemente, este, me parece irracional. Además de que ha sido un fracaso rotundo electoral. ¿Tú sabes por qué el PRI ha votado en estas iniciativas tan puntuales a favor de Morena? Pues mira, yo no estoy ahí. No es mi partido. Este, no tengo esa valoración. Creo que en unos casos pueden creer que está bien. Y creo que en otros casos que fueron públicos ha habido presión. ¿No? Pero no puedo generalizar. O sea, creo que ha habido casos entre casos. Yo mismo decía, por ejemplo, cuando estaban presionando al dirigente. Este, con el tema de... Y luego salió el voto, este, la propuesta para ampliar cuatro años más las fuerzas más en seguridad pública. Yo decía, es que esto no es sano para el país. O sea, si alguien es culpable, pues procésalo. Si alguien es inocente, déjalo en paz. No es justo que lo presiones. Una u otra están mal. Las dos. Lo que está mal es que eso lo hayan mezclado con una votación en el Congreso. Porque parecería que tuvo efecto en la votación. ¿No? Entonces, yo soy los que creen. Fuera máscaras, pues. Marca postura. Que no te dé miedo. Como el presidente. Fuera máscaras. Fuera máscara. Ahí me da gusto que el presidente haya planteado ahorita, por ejemplo, estas reformas. El paquete de las 20 reformas. Sí. Ahí veo compañeros de oposición diciendo, ay, se está metiendo a la elección. Bienvenido a democracia. ¿Qué esperan? O sea, déjame entender. ¿Qué están pidiendo? ¿Que cerremos el gobierno y cerremos el Congreso? ¿De aquí a la elección o cómo está la cosa? Les tengo una noticia. No pasa en ningún lugar del mundo. No está presentando Biden ahorita una propuesta en materia migratoria. Totalmente. No está orillando a que defina demócratas y republicanos cuál es su postura en política migratoria. ¡Claro! ¿Qué es incorrecto? Que se meta con recursos públicos. Sí. Pero que ponga en el debate una visión de país, que es lo que yo veo que está haciendo. No la comparto, pero lo está haciendo. Complementar lo que ya ha hecho y abra 20 temas, 18 constitucionales, 12 reformas secundarias y diga, esta es mi postura en esto, a mí me parece una oportunidad. No nada más algo negativo. Es que hay que meter la inteligencia. ¿Yo qué haría? Muy bien. Aprovecho la fuerza del presidente, la fuerza mediática para poner el foco del debate en esto y me monto en él. Porque están ahí temas de salud, de educación, de seguridad. De justicia, de vivienda, de pensiones, de salario. De todo, de lo que es el país. De democracia. No son temas relevantes, dice la oposición. Y como, ¿cuál es eso? Nomás entonces para entenderte. Como, ¿de qué quieres hablar? No, este, pues, céntralo. Y fíjate cómo es una oportunidad. Yo las analicé, estuve leyéndolas, ¿no? Este, y las veo, yo te diría que más de la mitad las veo positivas. Y las voy a votar a favor. Si me llegan a votar. Sin solicitar que se mueva una coma. Ah, no, claro que sí. Eso es que se le mueva una coma. No, pero el tema, a ver. Dime, a ver. Te la voy a voltear. Favor o en contra. Tú estarías a favor de que el salario mínimo no pueda aumentar menos de la inflación. Es decir, que la gente conserve su valor adquisitivo año con año. Estás a favor. Si te parece correcto que el salario mínimo, pues claro. ¿Por qué no? O sea, haz de cuenta, ahí te va. Tú tienes un salario, ganas 200 pesos. Ah, que vaya aumentando conforme a la inflación, obvio. El que no esté. Perdiste dinero, si no, pues no. No, pero entonces en dado caso, si alguien va a agarrar esa postura, mejor, difrontalmente, estoy en contra del bienestar de los mexicanos. Punto. Bueno, eso viene. Pues claro que estoy de acuerdo. De hecho, ya se hace. No le hagan tantas brincos, hombre. Pensión. Quiero aumentar la pensión. Yo les decía, sale la oposición y dice, no, no se puede, vas a quebrar el país y que no sé qué. Yo les digo, híjole, de veras, me imaginaba yo al presidente comiendo unos tamalitos de chipilín, ya ves que dice, que le gustan, ¿no? Carcajeándose de la oposición. Gozando. Gozándolo. Diciendo, neta, qué bruto eres. O sea, ¿cómo puede ser que estés en contra de aumentar la pensión? La gente recibe muy poco dinero cuando se jubila después de trabajar. Yo, ¿qué les decía? Y me da gusto porque ya se corrigió la postura. ¿Por qué no lo volteas y dices, a ver, estoy de acuerdo. Claro que está mal la pensión. Claro que hay que ampliarla. A ver, presidente, de entrada, espérate a ver qué va a proponer. Si viene mal, dices, mire, sí estoy de acuerdo, pero esto está mal y yo le propongo una alternativa de cómo sí, ¿no? Y entonces estamos debatiendo el sí, no el no. Es que exacto. Pero a ver, yo quiero entender por qué durante cinco años han tenido estas oportunidades en frente de sus narices y no las han aprovechado. O sea, yo de hecho hasta inclusive debato esto de si son oposición o no, porque durante cinco años no lo he visto. Mira, a ver, a mí sí me parece, eso no lo comparto, te voy a decir por qué, porque sí creo que hay hombres y mujeres que sí hemos estado dando la batalla. No todos, pero sí. Y hay que entender realidades. Una es mayoría simple la tiene Morena. Y eso por eso ha logrado aprobar cosas. No es que tú no votes, pero votas en contra y así es la democracia. Completamente. Segundo, bueno, de hecho no es así la democracia porque no deberían de tener mayoría simple. Morena tuvo tan solo el 36, 37% de los votos, pero por una mala legislación electoral ha logrado tener mayoría que no debería de tener. Pero en ambas legislaturas. En ambas. Sí, si fuera correcto como está la legislación electoral, si fuera un espejo del voto, tuviera 36, 37% nada más y no llegara a la mitad más. Pero bueno, así está y así estaba antes. Entonces, no más que no se lo ha logrado. Dos, donde yo sí creo que se ha desdibujado la oposición es cuando le da los votos para cosas dañinas. Entonces, muy bravos en el discurso. Sí, vamos a defender México y jamás vas a poder conmigo. Y abren el tablero y ahí te va mi voto. Pues no. O se abstienen, deja tú ya ni votan de, ay, ¿dónde está? Ahí fui al baño. Sí, me siento mal. Yo no creo en ello. Yo respeto mucho más a alguien que se para y me dice de frente, no estoy de acuerdo por estos motivos. O sí estoy de acuerdo por estos motivos. Yo digo, perfecto, te voy a tratar de convencer. Y si no te convenzo, así es la democracia. Yo no puedo obligar a alguien a que piense como yo. O sea, México es un mosaico plural y tiene que estar representado todas las visiones. Y tenemos que aprender, convence, esfuérzate más. No puede ser la mayoría de las minorías, pues, ¿no? Totalmente. Entonces, te decía yo que en este paquete de reformas parece que has sido equivocado porque sale la de la pensión y contesta, no. Se dice, mejor debatamos el cómo sí. Ya la leí. No es perfecta, creo que puede ser mejor. Pero no viene irracional. ¿Qué dice? No está diciendo voy a pensionar a todos al salario que sea. No. Dice, yo voy a garantizar que tengas una pensión al menos del promedio del salario registrado ante el IMSS, que es alrededor de 16 mil pesos. O sea, no nos está planteando pagarle 50, 60, 80, 90, 100, 200 y quebrar las finanzas del país. Está diciendo, creo que el Estado tiene que garantizar al menos el salario promedio ante el IMSS. La verdad de las cosas es que la mayoría de la gente gana eso, menos de hecho. Y claro que sería justo tratar de esforzarnos por llegar ahí. Entonces, te fijas. ¿Cómo no? Vienen otros temas, por ejemplo, de la Corte, que en seis meses resuelva, él dice, los temas fiscales. Yo digo, todos los temas. ¿Por qué se va a tardar la Corte más allá de seis meses en resolver un tema de la máxima importancia constitucional? Yo me voy, fíjate, más allá. Viene un tema de salud universal. Pues claro, ha sido la demanda que hemos tenido por muchísimo tiempo. Y así te puedo decir, vienen becas para personas con discapacidad. Pues ya se dan. ¿Por qué estaría yo en contra de darlas? Viene bajar la edad de 68, 65 años. La presión de adultos mayores. Pues está bien, ya se da. O sea, ¿por qué te vas a poner? ¡Ah! Pero así como te estoy diciendo esas positivas, que yo creo que hay que tener la madurez de decir, esto está bien. Y va. Vienen unas terribles. ¿Como cuáles? Que no hay que aprobar. Ahí sí. O sea, todo, toda la defensa. Ataque al Poder Judicial. Trae todo este rollo de que quiere que se voten los ministros, pero la trampa está. Quiero que se voten y yo propongo 10. Y el Congreso que tiene mayoría morena propone otros 10. Y el Poder Judicial otros 10. ¿No? Sí, sí, sí. Y no es un concurso de popularidad. Tienes ministro, ministra de la Corte. Necesitas gente capaz, profesional. Totalmente. Independiente. No, y técnica, que sepa de la carrera. Digo, vamos a también partir de la base de que son propuestas muy atractivas. No, claro. Que tú las puedes vociferar y dices, claro, ¿cómo por qué no yo votaría al ministro? De acuerdo. Justo lo que dices. Pero hay que tener el valor, el carácter y la capacidad de decir, entiendo que esto puede sonar bien, pero estos son los argumentos de por qué le haría daño al país. Ah, es que no quiero porque son elecciones. Ese es tu problema, pues. ¿Me entiendes? O haces lo correcto o no haces lo correcto. Y eso es en cualquier momento. ¿No? INE. Viene lo mismo con los consejeros. Imagínate, yo les ponía el ejemplo. Los requisitos están, son bien básicos. Yo les decía, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, futbolista, América y Lola. Ícono futbolístico. Es que hace así, cuando hace gol. Este, lo único bueno que tienes que hacer, ¿cierto? ¿Qué le va a la América? No, 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 mi respeto. Lo voy a poner de ejemplo. Con mucho respeto, no quiero ofender a él. Para mí no ha sido un buen gobernador. Ok. ¿No? Yo no creo que sería un buen consejero independiente. Olvídate de gobernador. ¿Crees tú que sería independiente o autónomo en el INE? Un perfil como el suyo. Déjame quitársela a él nada más. O alguien, un artista muy conocido, un deportista muy famoso, pero con una clara afinidad política a un partido, que es lo que quiero decir. ¿Sería correcto llevártelo de árbitro electoral? No. ¿Gana esa elección? Sí. La arrasa. Eso es el motivo por el cual no es lo correcto. Bueno, así viene eso. Eso es peligrosísimo. No lo podemos dar. Trae una muy popular también, pero que hay que pararse y explicar. Dice, quiero eliminar los pluris. Mira, este tema es polémico de Nuevo León porque ya vi que salieron algunos a decir que sí, que tiene razón. Muy bien. No, no tiene razón. Aunque me tiren tomatazos, no tiene razón. Si tú quitas ahorita los pluris, la representación proporcional, lo único que va a pasar es que va a tener tres cuartas partes del Congreso Morena. Por eso lo están proponiendo. Si tú quitas la representación proporcional, un distrito te lo gana un diputado con el 30% de los votos, se divide el voto y ese gana todo, no se divide la silla. Te pueden ganar los 300 distritos y, sin embargo, solo tener el 36% de la popularidad o el voto ciudadano. No, de hecho, lo correcto es totalmente lo contrario. Yo sí estaría de acuerdo a que se baje a los 300, pero que quede un sistema híbrido en donde unos los votes directo y los otros solo existan los necesarios, pluris en este caso, para compensar el voto del ciudadano. Es que el Congreso debería ser un espejo. Si tú votaste 30% por tal partido, 30% tiene que tener ni un diputado más, ni un senador más, 20%, 20%, 15%, 15% y así tendrías un Congreso que represente el voto ciudadano. Es que, Damián, no nos conviene ahorita en elecciones decir eso, no me importa. Ten el valor de decirlo. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. Entonces, para no hacerte el cuento, vienen cosas así. Viene la desaparición del INAI, que es el órgano de transparencia, que sería terrible que se desaparezca. ¡Párate y dilo! ¿Qué pasa? Yo creo que esto se tiene que ver con una ventana de oportunidad, al revés. Soy una persona positiva, digamos, en general, ¿no? Trato de ver el vaso medio lleno. No, soy ingenuo, no tengo un pelo ingenuo. No escalas como me ha tocado escalar en política tan rápido siendo ingenuo. Y soy bravo, pero ser bravo y tener carácter no significa traerle espada desenvainada todo el día. ¿Cómo es ser bravo? Echado para adelante, con carácter, posturas duras, digamos, opositor muy frontal. De hecho, soy de los más frontales, nomás que no soy grosero. O sea, en la política no se puede ser ingenuo. No, no, para nada. Pero hay ingenuos en la política. Uf, sobra. Pero sí bien intencionado. Yo soy una persona bien intencionada. Me gusta cuando veo gente bien intencionada que intenta. Me dicen, ¡ay, qué ingenuo eres! No. Mi obligación es intentar sacar acuerdos positivos para México. Si el otro no quiere en ese momento, sacamos las espadas. No tengo por qué llegar con la espada en el día uno. Intenta, no asumas que no vas a lograr el acuerdo. Yo ahorita te diría, agarra, como te decía, como jiu-jitsu. Como judo, la fuerza del otro para usarla tú. Pues sí. Claro. ¿El señor quiere debatir los temas importantes del país? Perfecto. En esto estamos de acuerdo. ¿Le quitas el discursito de que estamos en contra de todo? ¿Le votas a favor salud, educación, becas, pensión? Claro. Y sale y dilo, que es como la mitad. Y te pones bravo. En nada puede pasar lo que sea malo para México. ¿Y quieres debatir? Lo debatimos. Seguridad pública. ¿Quieres militarizar el país? Y no te lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque tienes bañado en sangre a México. Es un fracaso tu política de seguridad. Y aprovecha el debate para mostrar una visión distinta de México. Y que la gente vea que hay una opción distinta. En justicia igual. Yo no soy defensor ultráncial del Poder Judicial. Ni siquiera de la Corte, de esta Corte. Ahí les están poniendo casi un altar. ¿Está politizada la Corte? Completamente. Pateaban el voto. Tardaban dos años en resolver un asunto. Cinco años en resolver el otro. Entonces lo que dicen respecto a la Corte sí es cierto. En muchos temas sí. No es la solución irte peor. Ok. No es la solución el voto directo y que no sé qué. No. Pero politizada está. Claro. Y le han dado la razón. Es un ingrato. Le han dado la razón en la mayoría de los temas al presidente. Reforma eléctrica. Unas cosas absurdas. No, claro que tiene que mejorar. Pero se mejora como. ¿Yo qué haría? Quítale la propuesta al presidente. ¿Por qué tiene que proponer al presidente los perfiles? Haz una convocatoria pública abierta. Concursos de oposición. Exámenes técnicos. Agarra los 10 mejores perfiles. Y de los 10 mejores perfiles, con garantía que no tengan liga partidista, yo te diría voto por el que quieras. Yo votaría por el número uno. Pero estaría de acuerdo en que cualquiera de los 10 mejores perfiles de una convocatoria pública en todo el país. Quede claro. Claro. Y con esquema de responsabilidad. Oye, tienen demasiadas prestaciones sin duda, hombre. Sin duda. Claro que se pueden hacer un esfuerzo de austeridad. O sea, no hay que, hay que analizar las cosas por su contenido, no con filias ni fobias. No, cuánta falta hace. Qué barbaridad. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Las elecciones son oportunidades. Es correcto. Mira, es una oportunidad para lograr cambios que no se lograrían en una época normal. Porque a los partidos les encanta decir sí, pero no cuándo. ¿Estás de acuerdo en disminuirle? Oye, pero me da, o sea, se me hace chistoso escuchar a alguien de partido. Sí, dirigente. Sí, aparte. Sí, dirigente nacional del PAN. Y ahorita hablaremos de eso, pero de un exdirigente del PAN, vamos, me gusta. Mira, ¿estás a favor de reducir el presupuesto de los partidos políticos? Sí. ¿Y por qué no se vota? Todo el mundo dice que sí. ¿Y por qué no se vota? Ah, pues porque todo el mundo dice que sí. No es cierto, pues. Pero porque no quieren reducirlo. Claro que no quieren reducirlo. O sea, lo quieren decir para quedar bien. Claro. Y entonces nunca. Las elecciones presentan una oportunidad de oro. Porque la presión social sube. Porque la gente está más atenta del tema. Y entonces te obliga a tratar de votar a favor lo que crees que es correcto para el ciudadano. Entonces yo eso lo pongo en positivo. Si la herencia de esta elección es que se aprueba un paquete de reformas. Diez. Positivas para México. En donde se garantiza que el salario crezca por encima de la inflación. Se garantiza que nadie tenga una pensión menor al promedio del salario que cotiza en el IMSS. Se garantiza A, B, C, D, F, G. Bienvenido sea. ¿Sí me entiendes? Ya sería algo positivo. Oye, pero ¿cómo entonces le vas a aprobar lo malo? Jamás. No volteenme a ver a mí. Volteen a ver a sus aliados. Y cuiden que no voten en contra, a favor. ¿No? Sí. Porque son los que les han dado los votos. O sea, a mí no me anden conmigo. Yo no voy a titubear. No hay un voto. Un voto indebido no tengo. Un voto que no me pueda parar a la cámara y decir, si voté así, volvería a votar así. Porque creo que es lo correcto. No existe. Y creo que no todos pueden decir lo mismo. Es correcto. Ahora, ahorita decías que las elecciones son oportunidades. Que también el ciudadano le puede exigir a los partidos. Pero no sé si tú estás percibiendo lo mismo que yo. Pero pareciera que ahorita esa exigencia hacia los partidos no existe. Y lo voy a hablar específicamente de aquellos que se denominan como opositores. En donde ahorita exigirle al PAN, al PRI, al PRD, es como estorbar. Donde no. Si no vas a sumar, entonces no restes. Y por favor, no descriticando a los partidos. Y pareciera que inclusive las dirigencias están teniendo un tipo de teflón aprovechando la coyuntura. No, completamente. Déjame decirte el lío desde mi casa. Que es el PAN. Yo quiero mucho al PAN. Crecí en el PAN. Toda mi carrera estaba ahí. Me ha dado muchas oportunidades. Estoy agradecido. Creo haberle respondido también. O sea, fui diputado local destacado. Fui diputado federal destacado. Después estuve en la dirigencia. Hoy en el Senado. Con humildad y todo. Pero sí con la seguridad de ser mi trabajo. Creo que le he sido útil al Congreso. Levantando la voz. Diciendo. Tratando de racionalizar las cosas. Explicarlas. Apoyar lo correcto, lo incorrecto. En fin. Entonces, digamos, me siento bien al decirlo. Yo sí creo que ha perdido la brújula. Sin duda alguna. Y ha caído en este error que dices tú. Todo se vale con tal de lograr aquello. No. Es que de hecho, porque te sales de tu carril, dejas de lograrlo. Porque pierdes identidad. Y la gente ya no te reconoce. Yo eso decía con la alianza PAN-PRI. Que no me quiero clavar. Ya sé que ya estamos en elección. Habrá tiempo de analizarlo. Pero decía. Pues es que es una incongruencia histórica para ti. ¿No? O sea, naces para combatir un sistema que considerabas dañino. Y ahora quieres que regrese. ¿O cómo está la cosa? No compartes visión de gobierno. Donde gobiernan los estados. Vamos a suponer donde acaba de gobernar en Oaxaca. Como gobernó tan bien que querías que siguiera. Pues no, hombre. Era un muy mal gobierno. Qué bueno que se fueron. No digo que sea bueno el que llegó. Tenías que haber tratado tú de cambiar. Y en las luchas grandes del legislativo no han estado. En otras sí. Pero más por el interés particular, creo yo. Como la electoral. Pues quién se va a dar un balazo en el pie. Pues nadie. Pues todos ahí quieren seguirse. Pero bueno. Eso creo yo. Con datos. No estoy ofendiendo. No estoy sin ganar a nadie. No, las cosas son como son. Y creo que también es parte de abonar a la discusión democrática. Porque de qué te sirve tener entonces partidos. Que aparte se financian con recursos públicos para que hagan lo que quieran. Entonces a mí me parece que se equivoca este planteamiento de decir como no estoy de acuerdo con Morena. Tengo que solapar todo lo que me digan acá. No, no tienes por qué escoger entre dos. De veras se los digo. Pero entonces que escogen. Tienes que, yo te diría ahorita, perfiles, perfiles, o sea, personas. Yo no le voy a dar un solo voto a alguien que crea que va a llegar a doblarse. Me vale un gorro lo que me diga. O sea, si alguien creo que va a llegar a doblarse y darle un voto a la oposición, voy a buscar otra opción. No, no estoy de acuerdo. O sea, si ya sé más, tengo un récord, sé cómo han votado de aquí y están. No, no te creo. Pues, ¿por qué? Busquen buenos candidatos. Gente, no por la, ay, lo conozco, ay, la mano. No, gente, el que creas que va a llegar a ser lo correcto, le digan lo que le digan, aún en contra de la línea de su partido, por esa persona. Entonces yo creo que ahorita es momento de personas. Segundo, yo no creo, y qué bueno que hay tres opciones ya en la boleta. Lo digo desde el PAN, ¿eh? Yo se los dije muchas veces. Esta idea de que tenía que haber dos bloques nada más, o sea, Morena y Aliados, y una sola oferta de la oposición, a mí me parece un error. ¿Por qué? Contrario a lo que piensan las voces más radicales de oposición, la gente no odia a López Obrador, de hecho lo quieren. O sea, no es lo que yo quiero. Sí, la mayoría quiere, ama a López Obrador, es una realidad. Es lo que dicen los números, pues, o sea, si no podemos ver la realidad, ¿cómo vas a resolver el problema? Más del 60% tiene una opinión favorable de él, no así de su gobierno, ahí es la oportunidad. La mayoría de la gente cree que es un fracaso en seguridad. Entonces yo creo que el planteamiento de guerra, de dos, que ha fomentado López Obrador, pero que le ha comprado con un gusto exosmitante a la oposición, y ya no sabes quién es más radical, uno tira y el otro contesta, ¿no? Entonces, él sale ganando, porque es como si fuera una guerra de círculos. No, totalmente. Su círculo está más grande que el tuyo. Si así se va la elección, te va a ganar y el feliz. Yo creía y me da gusto, ¿no? Ya que no se logró una alianza, yo proponía una alianza PAN-MC. Como fue la del 2018. Ajá, similar, en otro momento. Creo que evolucionó ese partido. Creo que tiene una presencia distinta hoy. Y creo que no tiene el desgaste que se tienen las marcas por los gobiernos naturales del pasado. Sí, totalmente. No, particularmente con jóvenes. Me parecía más atractivo. Los he visto más como oposición en el Congreso. Yo decía, ahí es. Entonces, suelta este, digamos, ancla con el pasado, porque con muchísimo respeto para periodistas destacados, no tengo nada, no puedo generalizar, sería yo injusto. Hay gente buena, gente mala en todos lados. Pero como institución tienen un rechazo de 65, 70 por ciento. Sí, es el partido político con más rechazo del país. Y por una razón es. Claro. ¿Verdad? Entonces, dices tú, pues, ¿cómo crees que ahí te va a dar para generar esperanza de cara al futuro? No te va a dar. Yo decía esto. No se dio. Me parece que la segunda mejor opción era que hubiera tres contendientes en la boleta. ¿Por qué? Porque si tú tienes topado por el rechazo, particularmente de tu aliado, si 65, 70 por ciento de la gente no quiere votar por tu opción, eso quiere decir que tu alianza jamás va a pasar del 40, 45 por ciento de los votos. Si es una elección de dos, no se gana con 40 por ciento de los votos. Completamente. Necesitas 50 por ciento más uno. En cambio, si hay un tercer jugador en la boleta que teñe 8, 10, 12, 15, los que quieras por ciento, tercea la elección. Y entonces tu 40, 45 por ciento puede ser suficiente para ganar. Pero alguien te va a escuchar y va a decir que estás promoviendo la división del voto y con la división del voto va a ganar entonces Morena. Estadísticamente está aprobado. Hay que revisar. Es que yo soy una persona de datos. Mi cabeza funciona en datos. Otra cosa es lo que mi corazoncito, pues no, este y lo tengo y le voy a tal y cual, pero pues se ha aprendido a analizar datos. Es lo más inteligente. Es lo más inteligente. Eso de la división del voto es realmente un discurso prefabricado para fines electorales que fue muy rentable. Movimiento Ciudadano históricamente está más afín a centro, digamos, socialdemócrata, centro izquierda. Pues es lo que dicen que es su identidad. Por eso. Es más, al grado que en algún momento postularon a López Obrador, pues. Pues si venían de allá, o sea, PRD, Convergencia y demás, luego rompen. Sí, es más probable que el votante, o sea, el votante de esta oferta política es la segunda opción de Morena, pues, no la segunda opción de la alianza otra. Sí, no sé si me estoy dando a explicar. Sí, sí, sí. Le come más. Sí, es electorado indeciso, le come más. Claro, es un electorado que dice, no quiero votar por estos, pero tampoco quiero aquellos. Y entonces se irían ahí. Entonces, lo que ha pasado en las elecciones, dejan por el ejemplo de mi estado, por ejemplo, los concretos. Iban tres candidatos en, por el momento Ciudadano iba un empresario, una familia empresarial reconocida en el estado, por la alianza PRI-PAN, porque encabezaba el PRI, iba un exalcalde del PRI, gobernaba el PRI, el voto de rechazo que había, y Morena traía a su candidato, que es el gobernador actual. Duro y dale, todos los expertos, estos opinan con la opinocracia, que no, te juro que así es, y ya, ya. Tienes la razón, ellos poseen la verdad absoluta. Es una opinión, yo tengo otra, pues. O sea, no, pero, pero, este traidor, si piensas distinto. Duro y dale, con que se bajara ese candidato. Se baja, por una tragedia. Matan a un candidato cercano de él, al alcalde, y luego deja la candidatura. Una paliza les pegaron. Porque el voto que estaba jalando esa opción política, su segunda opción era Morena, no era la alianza. Eso hay que entenderlo, hay que jugar inteligente. Porque a mí me parece una mejor opción, oportunidad para la oposición, le vayas a quien le vayas, que haya tres candidaturas en la boleta, que haya dos. ¿Cuándo empezó la crisis? Particularmente en el Congreso también, ¿eh? Ah, sí, no, porque eso sí queda más dividido, queda plural. Sí, sí, sí. Por los pluris y todo, y obligas a buscar consenso. Sí, eso sí, también. No, hay mucha gente que, de hecho, lo del Congreso, es que es una realidad que piensan en elecciones y nada más se enfocan en la presidencia. Y nadie habla del Congreso. Y es importantísimo. Los daños principales ahorita han pasado por ahí. Lo mejor que nos puede pasar es que tengamos un Congreso plural. Totalmente. En donde obligues a el consenso, toma decisiones conjunta, que nadie tenga mayoría. Yo, una de las principales reformas que he presentado, propuesta, es representación pura, que es lo que te diría ahorita. Es, por ejemplo, fíjate, no es que yo le diga, no, presidente, no quiero que elimines pluris. No, yo le digo, cambiemos el modelo, cambiemos el modelo a hacerlo más chiquito, pero que sea un espejo. Como botes, es lo que tienes en el Congreso. Como compenso, con pluris. ¿Cuántos? Los que necesite. Los menos posibles. O sea, ¿por qué tienen que ser 200? Sí. Si con 50 lo arreglas, con 50 lo arreglaste, pues. Sí. ¿Sí lo entiendes? Sí, no, y luego también con las listas de pluris ahorita realmente son entre qué negocio, familia, etcétera. No es como que están velando por los intereses de los ciudadanos, las cosas como son. Yo veo las listas del PAN y del PRI, disque muy ciudadanas, y discúlpame, pero no veo nada de ciudadanía ahí. Mira, el principal problema que yo le vi a las listas, particularmente en diputados, pero también en el Senado. En el Senado también. Fue, otra vez van a decir, es que estás clavado allá, pero es que, pues sí, fue enfrente. O sea, yo, mi principal preocupación ni siquiera fue en casa aquí. Aquí sí fue enfrente. Tiene derecho, el partido aliado, faltaba más que uno se quiera meter a decirle qué hacer. Pero lo que yo veo es algo con lo que yo no comulgo. Yo veo representantes de un sistema pasado que yo he luchado toda mi vida por cambiar. Y no entiendo por qué ayudar a que regresen a tomar decisiones cuando creo que no funcionó y causó muchos de los males que tiene el país. Y lo digo con pleno respeto. Puedo reconocer tres historias, puedo reconocer experiencia, pero yo digo, oye, ¿quiero que vuelvan a tomar decisiones? No. Esa es mi opinión. En casa, la autocrítica sería la siguiente. Me parece que el eje de la campaña del PAN, a diferencia de otras ocasiones, porque me pueden decir, oye, pero tampoco en el pasado. No, no, de acuerdo. O sea, mi crítica sería, es una lista tradicional. Es una lista de los liderazgos locales, de las estructuras, como normalmente se ha hecho en el PAN, debo decir. Pero el problema es que hoy tu principal postulado es que es una campaña distinta, que es una campaña abierta, que es una campaña superior a los partidos. Entonces no cuadra tu mensaje con lo que estás haciendo. No sé si me estoy explicando en esto. O sea, tú estás diciendo. No, totalmente. Estás vendiendo una idea que al final, o sea, a la hora de los hechos. No cuadra. Pero mi pregunta es, ¿por qué? Pues porque los partidos creo que dijeron, no, pues esta es la mía, ¿no? Y empujaron a su cúpula. Este y no, y no mostraron esta apertura. Déjame hablar por el mío. No creo que eso pasó. Puedes decir, oye, tampoco se hizo en el pasado. En algunos casos, pero sí creo que eran listas con mucha mayor inclusión, incluso interna, perfiles con quizá más peso nacional. Me preocupa, por ejemplo, con todas excepciones, claro, las hay, pero necesitas también ver quién va a ser el trabajo de liderazgo local y quién va a ser el trabajo de liderazgos nacionales. Sí, que son cosas distintas. No, porque, de hecho, un legislador, hay veces que no tiene interés estar en el debate nacional, estar en el debate local. Necesitas de ambos. Necesitas ganar el debate en tribuna, ocupar los medios de comunicación, redes, en fin, posturas y todo. Y creo que la lógica, pues no fue esa. Con respeto y excepciones, pero creo que la lógica fue, pues, este, pues un reparto popular. ¿Cuándo empezó la crisis en Acción Nacional? A ver, el partido político vive en crisis constante y es parte de tus contrapesos. O sea, tienes que reinventarte, reinventarte, reinventarte. Sin duda, y asumiendo la parte de responsabilidad que me toca de la parte que yo estuve en la dirigencia, pero sin duda creo que esta dirigencia ha llevado al partido a una crisis. Sin duda. No, pues le entregamos al país con 11, 12 gobiernos estatales y quedan cinco. Es indefendible, pues. O sea, te caiga bien, te caiga mal, es indefendible. El pan se ha hecho chiquito. Sin duda, ¿no? Además, la pérdida de identidad con esta alianza, este que, en mi opinión, representa pasado, que va a ser muy difícil. Pues sí, gané un distrito, pero, pero cada vez te va haciendo más chico, más chico, más chico, más chico. Yo la veo muy difícil de separar. Entonces, sí creo que ha llegado a una crisis brutal, al grado tal que, yo lo decía en algunas elecciones, salían el día de la elección a celebrar con batucadas, que habían perdido un montón de gubernaturas. Tú veías una imagen que era de celebración y veías el resultado y decías, uy, te pegaron una pela, güey, ¿qué estás celebrando? No, pues me ganaron 5-0, es que me podían ganar 10-0. Ah, no, pues, felicidades. O sea, este, y creo que se han perdido esta capacidad de autocrítica. Por ejemplo, a ver, nosotros nos tocó estar tres años en la dirigencia. Y ganamos y perdimos. Y te lo digo sin titubeos. Los primeros dos años fue la dirigencia más exitosa que ha tenido en la historia del PAN, en términos de triunfos. Ni siquiera cuando gobernó ni Calderón ni Fox, ganamos tanto. El primer año ganamos siete gobiernos estatales, el segundo año otro, y en el 18, que fue el peor, dos más. O sea, ganamos en total, ¿qué son? Tres más, perdón. En el 18 ganamos once. Entonces dices tú, no, ok, pero perdimos la presidencial. Y hay que aceptarlo. Cuando perdimos, yo hice un análisis ante el consejo y dije, esto es multifactorial, entre los errores propios, entre la indebida intromisión de la PGR para golpear injustamente a nuestro candidato. Ya se les olvidó, no se quieren acordar. ¿Qué pasó? Porque fue el aliado. Estamos hablando de Anaya. Pues claro, cuando se le fueron injustamente a golpearlo con todo el poder del Estado, más que ya no se quieren acordar, pues porque es el aliado ahora, ¿no? El que lo hizo, pues no, pues ya se curaron las penas, ¿no? Este división que se pudo haber provocado, la fortaleza de Andrés Manuel, es un todo, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque él logró encabezar esa esperanza de cambio de los mexicanos y nosotros no. No, pero no te quedes anclado ahí. Entonces sí tuvieron una autocrítica en el 2018. Ahí está un discurso mío en el consejo. Dije, a ver, hay que analizarlo. Pero perdimos y empieza un acto de ¿qué puedo hacer por cambiar entonces? O sea, yo ahora cuando entro al Senado digo, bien, pues habíamos perdido. Me acuerdo muy bien que dije, bueno, a ver, pues mira, Damián, querías ganar, perdimos, hay que aceptar lo que se hizo bien, hay que aceptar lo que se hizo mal, corregirlo, pero ojalá el país cambie. A lo mejor esto se necesitaba, pegarle a la mesa, romperla, un cambio radical, la gente estaba cansada, harta, y es lo que he tratado de hacer en el Senado, y ahí fue cuando nos reinventamos, ¿no? Y yo, es lo que creo, es lo que impulso ahorita. Yo creo que el PAN debería ser, primero, estar más en la agenda, es el principal partido político de oposición, y a veces la voz ni cuenta, ¿no? Este, la propia dirigencia la veo perdida. No, ni se escuchan. Bueno, entonces, deberíamos estar marcando agenda de la oposición, ¿no? Esto, lo otro, contra propuestas, en fin, ni una votación indebida, te ganan ni modo, este, va, sigue luchando, y esta es la visión de país que tenemos, una alternativa, un mejor futuro, generar esperanzas, los mejores candidatos, no me importa si es de mi equipo, no es de mi equipo, no me importa si me sacó la lengua en el pasado, tienes que tener esa madurez, de saber sanar, tú mismo, pues, ¿no? Con tus errores, tus virtudes, todo aceptar, invitar a los mejores talentos, a los mejores, hombres y mujeres, no me importa, si estamos en el mismo equipo político o no, apertura ciudadana otra vez, no, que se vea que el partido, eso es el PAN, cuando menos es el PAN al que yo entré. ¿Y a qué le atribuyes tú que eso no está pasando? Pues a una crisis, a una crisis, ¿de liderazgos? De un pragmatismo brutal, pues, o sea, me hubieras preguntado a mí hace unos cinco años, ¿crees posible que el PAN hubiera hecho tal, 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 yo te hubiera dicho imposible? O sea, lo que está haciendo ahorita. Sí, claro, y ha venido paz, 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 que si la alianza acá, que si no importa, que si tal postulado, no, pues, es que, que si los acuerdos estos, esta cosa espantosa que hicieron en Coahuila, eso te acerca y nadie dice nada, ¿cómo, cómo, cómo que un acuerdo, donde estás negociando notarías? Pero pues el dirigente está del PAN, fue el primero que lo exhibió como si nada, sin vergüenza. Por eso es que de ese tamaño es la crisis, que no te das cuenta. ¿Qué tan mal tienes que estar que no te das cuenta que está mal eso? O sea, en una alianza electoral no tienes nada que andar haciendo negociando notarías, ¿no? Ni que si las oficinas de recaudación, ni que si. Totalmente. Un magistrado, imagínate, nosotros aquí diciendo que Lenia Batres está muy mal. Sí, y tú, y tú, ¿cómo estás? Sí. Y tú pidiendo allá el espacio, o que hay que defender el INAE, que no, una cortadera de venas, que es correcto. No, que la transparencia y pidiendo el órgano todo a nivel local. Mi tema es lo siguiente, a ver, yo entiendo de gobiernos de coalición, son deseables de hecho. De hecho entiendo de inclusión, de pedir espacios. Es normal en el mundo, un país europeo quiere formar mayoría, no tiene los votos, invita, vamos a poner a un partido más de la la verde, de medio ambiente. Ese partido le va a pedir un compromiso de agenda, de temas de medio ambiente, y encabezar ese ministerio. Y eso es normal. Yo no estoy hablando de eso, no se me salgan por la targente. Estoy hablando de lo indebido acá. Sí, no, aparte es legal, está en la ley electoral. Yo lo que digo es cuando veo eso, fui el único que dijo algo, ya después salieron otros. Y si es que, ¿qué crisis tan grande que ya ni siquiera esto nos asombra? ¿No? Completamente. Yo por eso levanto la voz, mucha gente me dice, pero es que para qué no lo digas? ¿Y cuándo lo digo? Cuando ya no tenga remedio, ¿cómo está la cosa? Lo estoy diciendo porque quiero ayudar a corregirlo. Ni siquiera estoy diciendo que destitución, estoy diciendo estas cosas, necesitamos corregir camino, afrontarlas, volvernos a mostrar como lo que somos. No digo que fuéramos perfectos, pero sí éramos un partido de causas, de gobierno profesional, de gobierno honesto, de ganar el debate, si es correcto, aunque te ganen la votación, de no doblarte jamás. ¿Sí me entiendes? No, de propuestas sociales, de propuestas pro mercado también, en fin, de gobiernos eficientes. Es lo que tiene que empujar el par. Saberse definir, un partido de valores, un partido que gira en la familia, un partido que gira en el desarrollo económico, un partido de transparencia, un partido de honestidad. Eso somos. Y vamos a caminar lo que decimos, como dice el dicho, pues no. Yo creo que por ahí está. Recuperar la credibilidad, ser congruente. Si la gente ve, que te desdibujas, y un día dices, aliados, si votas la militarización del país, se acabó nuestra alianza. Y el otro se ríe de ti, vota a favor. No te creas. Bueno, ya, pues era broma, pues siempre sí. ¿Dónde quedaron los líderes morales del PAN? ¿Dónde están? Yo creo que están ahí, y tenemos muchos y muy valiosos, pero creo que es momento de levantar la voz. ¿Y por qué? ¿Y la levantan o no la levantan? No, no la levantan, ahorita no. ¿Por qué? Yo creo que algunos de buena fe creen que pudieran lastimar. A mí me parece que se lastima más cuando no se dice algo. Fíjate en todo lo que he estado diciendo. Es una crítica muy dura, pero no estoy diciendo en ningún momento que no se pueda. Tiene solución. Sí, sí, Lo que estoy diciendo es que hay que solucionarlo. Es constructivo lo que estás criticando. Y aparte yo no creo que alguien se vaya a espantar en el voto por estar diciendo esto, al contrario. Yo creo que la gente diría, ah, mira, hay sensatez. Hay sensatez. Claro. Todavía hay quien lo quiere corregir. Ah, mira, sí vale la pena. No, oye, ese es el debate que necesitamos tener. Asumiendo que no soy perfecto, tengo un montón de debilidades, yo también, nomás que las acepto. Y me doy cuenta, y cuando me equivoco, corrijo. Si no estoy diciendo que todo en mi vida haya sido perfecto, nomás que no sigo en el error. trato de corregirlo, pues. Y en ese sentido, entonces, si hay panistas que comulgan justo con tu hilo de ideas y lo que estás pregonando. Yo creo que muchos. ¿Qué me han? Te iba a decir, mi agüita, que así dicen en mi tierra. Acá también, en el norte nos agüita. En tristeza un poco. Y debo decirte que eso es lo que ha ocupado mi mente en los últimos meses, años. Una pregunta central que yo me he hecho es, ¿tiene remedio de cara al futuro? A ver, ahorita entiendo que ya está la elección. Tengo una extraordinaria opinión de la candidata, por cierto, es mi amiga. Estuve en el Senado juntos. Luchamos juntos por causas. Rebelde igual, somos sacada a quien a su estilo, pero decíamos, no hombre, en esto no les vamos a hacer caso, y éramos de los que íbamos y votamos. Es un gran ser humano, ¿no? Yo creo que la mayor oportunidad que tiene es ponerse por encima. No digo que haga un lado a los partidos, sino que se entienda que los partidos son el vehículo nada más. La estructura. Y que el proyecto que pueda enamorar es lo que ella representa y un proyecto creíble y demás. Yo creo que por ahí va. Entonces, digamos, haciendo esa aclaración, lo que cuando andaba recorriendo el país, porque yo quería participar precisamente para la candidatura y proponía un esquema largo de debate, tipo primarias, Estados Unidos, en donde apenas ahorita estuviéramos definiendo, que yo creo que hubiera sido lo correcto, muy visible, jalar la agenda, la marca, la oposición, y a lo mejor empiezas 10, y luego 5, y luego 4, y luego 3, y luego 2, y final, y ganador, y pues oye, pues es un proceso, ¿no? Eso creía yo. Al final, cuando pusieron el requisito de que a fuerzas tenía que aceptar la alianza, pues ya, pues en congruencia con lo que yo creo, dije, oye, ¿cómo que te la llevas diciendo que no crees en eso y luego eres el primero en registrarte? Pues o sea, no era congruente, ni modo. Debo reconocer que un poco lo que me ha entristecido es que siento que se ha acomodado el partido, como que ha aceptado esta realidad. Ya se conformó. En algunos casos, y me da mucha tristeza, gente muy valiosa, que yo sé que coincide cuando platicamos, me lo dices, tienes razón, pero pues ¿qué quieres que hagamos? Así está, así es, si digo algo, no salgo en la lista, me quitan la candidatura, y creo que eso te va atrofiando, claro, porque el PAN tiene una historia democrática, este, de lucha, ¿no? de ideas, de, 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 y creo que eso ya no hay. Mira, por ejemplo, qué experiencia me tocó a mí cuando estaba en la diligencia, y fue un tiempo muy, muy polarizante. Íbamos ganando mucho, y aún así había contrapesos fuertes, por un lado estaban un grupo de gobernadores que alzaban la voz cuando no les gustaba algo, y luego por otro lado estaba el ya fallecido, este Rafael Moreno Valle, que también tenía mucha fuerza, y alzaba la voz cuando le parecía algo indebido, y luego estaban los Calderón antes de que se fueran, desgraciadamente rompieron. Eso sirve como resortes, de que también son límites para que, ay caray, mira esto está mal, te hacen razonar, hoy creo que esos resortes no están funcionando, y los órganos se han convertido con excepciones, en simplemente ver que tengo que apoyar, yo creo que sí, pero previo debate, previo debate interno, análisis, y eso es lo que quizá ya no veo, entonces yo, ahorita por ejemplo con respecto a la alianza, ya la hicieron ahorita, ok, ya, déjate eso, sale, pensando al futuro, creo que eso se puede acabar, lo veo muy difícil, porque ha venido evolucionando, en un municipio ya gobiernan los partidos, y uno es el alcalde, y otro es el secretario del ayuntamiento, y otro es el director de no sé qué, y otro es el no sé qué, entonces ya internamente, localmente, ya empujan para el mismo lado ahí, no, inclusive ya es un mismo sello, yo lo veo en Nuevo León, ya no, ya coloquialmente ni siquiera se dice pripan, es prian, y de hecho creo que le ratificaste, la crítica histórica, que tiene el presidente López Obrador, claro, se la diste toda, son lo mismo, nos puso en la misma canasta, entonces esas son las partes que yo digo, híjole caray, porque si debo decirte, te lo digo con mucha sinceridad, que yo he entendido en estos momentos, no he entendido, he dado mi opinión, pero como demócrata que soy, han ganado en los órganos del partido, la otra visión, y pues yo he dicho, bueno, ni modo, yo opino distinto, pero, pues, acepto que una mayoría opina eso, ¿no? Doy mis opiniones y todo, pero, ¿qué opción tengo? pues es, o aceptas lo que una mayoría dice, diciendo tu opinión, o pues te vas, ¿no? Claro. Digamos, yo lo he aceptado hasta este momento, en el entendido, de que pienso, o espero que no sea eterno, el problema que me trae conflictuado ahorita, es que, intelectualmente creo, que ya está, muy, muy arraigado, y si yo llego a la conclusión, hoy, mañana, pasado, o en un año, o en diez años, de que el pan como pan ya no existe, y solo existe primas, pan, es un lugar donde yo no quiero estar. ¿Qué fue lo que llevó a estas mayorías, a avalar esta alianza? ¿Requieren sobrevivir? ¿O por qué? Yo no le encuentro el sentido. Yo creo que se hizo un planteamiento pragmático, particularmente de algunos líderes, este, de organizaciones, que dijeron, nos tenemos que sumar para combatir esto. Yo comparto el diagnóstico, no la medicina. Ok. El motivo por el cual dicen que se dio, que es combatir un mal gobierno de Morena, yo lo comparto. Yo creo que Morena ha sido pésimo, pésimo, gobernando, pésimo, en materia de seguridad, de salud, de educación, en fin. Pero, me parece que la solución, no viene, haciendo una oferta que representa pasado, porque hay que aceptar, que el motivo principal, por el cual Morena pudo gobernar, es el hartazgo con el pasado, hay que asumir, totalmente, nuestros errores. A ver, fue un voto de castigo lo del 2018. Sin duda, fue un voto de castigo. El péndulo giró, se fue. No, muy bien. Tú, ¿cómo vas a recuperar la confianza de la gente, ofreciéndoles que estaban mejor antes? Nadie quiere regresar al pasado, yo no quiero regresar al pasado, quiero avanzar al futuro. Quiero aceptar aquello, y mejorar aquello que estaba bien. Quiero aceptar aquello que estaba mal, y eliminarlo, y quiero proponerle a México algo distinto, y ser parte de ello, y colaborar. O sea, no, no es cierto que todo estaba impoluto y bien, si no, no nos hubieran ganado, pues. Claro. No, entonces, por ejemplo, a ver, se enojan a veces en el partido cuando yo digo, yo del gobierno, del último gobierno del PAN, o de los gobiernos del PAN, te puedo hablar, que manejaron bien la economía, te puedo hablar, que impulsaron muy bien salud, te puedo hablar, que fortalecieron la educación, te puedo hablar de inversiones de infraestructura, por encima del promedio, pero no te voy a defender la política de seguridad pública, por ejemplo, del sexenio de Calderón, no la comparto, ¿cómo? Pues no estoy ciego, o sea, digo, y aunque lo estuviera, perdón, es un término que no hago de ser, pero, digamos, no tengo una limitación de ver los datos objetivos, me disculpo por la palabra, o sea, si un gobierno empieza en 8 mil homicidios, y lo entrega en 25 mil al año, no funcionó, fracasó, pues, estaba buen intención, yo no estoy diciendo que no, le tocó una crisis, la quiso combatir, sacó al ejército a las calles, fracasó, aprende tu error, corrígelo. A ver, luego tienes un García Luna, que a mí me impacta, que muchos defienden, o más bien, guardan silencio, otorgando, si el señor se coludió con el crimen organizado, por mí, que lo refundan en la cárcel, así, punto. Y porque muchos no son tan vocales en ese sentido. es lo que estoy tratando de empujar algo distinto. Entonces, este, yo creo que para recuperar la confianza de la gente, te tiene que creer, la palabra clave es creibilidad, y para ser creíble, tienes que ser objetivo, hombre, no todo está mal, no es cierto que todo está mal, no es cierto. No consideras que todo está mal. Claro que no, considero que en general está mal, que ha sido un mal gobierno. De hecho, mi principal crítica del gobierno de López Obrador es una oportunidad perdida. Tuvo todo. O sea, ganó con más del 50% de los votos, mayoría simple en ambas cámaras, dos terceras partes en una, ya que quebró. Y todo ese poder, para llegar y hacer tan poco, me parece una oportunidad desperdiciada. ¿Por qué me refiero tan poco? Los problemas centrales del país siguen existiendo. La inseguridad, ahí está, 176 mil asesinatos. La salud, a él le entregaron el gobierno con 20 millones de mexicanos, sin acceso a servicios básicos de salud. Y hoy tiene 50 millones de mexicanos, que no tienen acceso a servicios de salud. Quiero detenerme en esto, para explicar qué significa. Están todos los mexicanos que tienen IMSS. Están todos los mexicanos que tienen o tenemos ISTE, que somos los que trabajamos en el gobierno. Están todos los que tienen ISTE, lo que sea, no sé, ISTE Cali, ISTE León, no sé cómo. ISTE Son en Sonora. Están todos los que tienen seguro privado. La cifra que yo estoy dando es ninguna de las anteriores, pues. Ni siquiera te estoy hablando de la calidad de salud de estos, que está por los suelos. No tienen 50 millones hoy. Es un crimen. La educación para mí es otro crimen. Este rollo de quererle meter ideología a la educación. No, no estoy de acuerdo. Perdón. Tendrías que estar enfocándote a tener escuelas de tiempo completo, tecnología, educación de calidad y enfocada al aprendizaje, no a la memorización. Subir, por ejemplo, México en los, en estos exámenes que se hacen a nivel internacional. Empieza. De matemáticas, de lectura de comprensión. No hombre, está de latiznada. Y es un crimen porque la educación es un igualador social. Le da oportunidades a los, a los niños, a las niñas, salir adelante. Le estás condenando a su futuro. Sí, no puedes hablar de primero a los pobres sin darles lo básico, indispensable para tener un piso un poco más parejo. Claro, está probado que conforme tienes un nivel educativo mayor, tienes un ingreso mayor. Entonces, hacia allá te tendrías que enfocar. Corrupción, ocho de cada diez contratos no se licitan. Casi ocho. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo das a quien tú quieres. Es un poco de corrupción. No estoy diciendo que el señor sea corrupto. No estoy diciendo eso. De hecho, me da la impresión de que él, no estoy hablando de su autor, de que no es algo que a él, yo creo que él se preocupa más como por trascender, por estar en los libros de texto y la historia. Por eso el nombre de la cuarta transformación. Imagínate. Claro. O sea, sí, lo equiparon a la revolución mexicana, etcétera. La reforma. Y yo, no, ahora le, bájale dos rayas, ¿no? Pero pues deja tú, realmente sí, si tú haces un recuento histórico del país, si va a quedar como alguien clave en ese sentido. Yo creo que en unas décadas, no, va a ser unas páginas más. No creo que hizo el cambio que piensa. Cambió el modelo de gobernar en México, ¿no? No. ¿Hay menos abuso en el gobierno? No. Entonces todo se quedó igual. ¿Está empoderado el ciudadano? No. Salvo la revocación de mandato, que quiso abusar de ella, pero que yo creo que era una herramienta real. No cambió el modelo. Cambiar el modelo es haber hecho lo que te comentaba ahorita, a lo mejor bajar a cuatro años la presidencia con reelección para empoderar al ciudadano, el registro de promesas que no. Segunda vuelta electoral, una representación pura en el Congreso para que sea verdaderamente como vota el ciudadano. Eso sería cambiar el modelo. Cambiar el poder judicial, pero no para empeorar, sino para fortalecerlo, meter los mejores perfiles ahí, quitarle el lado político, ¿no? Ahora luego. Todo transparente. Eso era un cambio. Eso no lo hizo. Aquí está la argumentación de justo la campaña que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, que es que con seis años esto no se puede hacer. ¿Tú comulgas con esa idea? ¿O crees que sí pudieron haber sentado otras bases? Completamente. Sí, es lo que te iba a decir. Sí soy un creyente de planeación de largo plazo. O sea, le compro la idea de no se podía transformar en seis años el país. ¿Por qué? Y yo pongo siempre este ejemplo. ¿Qué vas a andar cambiando por completo el país si no acaba ni siquiera un ciclo educativo? O sea, en seis años el que entró en primero de primaria apenas salió de sexto. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, bájale. ¿Qué sí puedes hacer? Sentar las bases, hacer los cambios que requieres para un nuevo funcionar del país, ¿no? Ejemplo, salud universal, nuevo modelo educativo, ¿no? Todo transparente, salvo cosas de verdad de seguridad nacional, empoderamiento del ciudadano para la toma de decisiones, como te dije ahorita. ¿Sí me entiendes? Son cosas de fondo y no las vi. Nueva estrategia de seguridad pública y no las vi. Y eso, continuidad, con visión de largo plazo. Dime dónde quieres llevar a México los próximos 30 años, con qué nivel de calidad de vida, con qué nivel educativo, con qué atención de salud, con qué. Y entonces te empiezas a bajar a 20, a 10, a 6, a 3, a 1. Y entonces, cada peso de cada presupuesto que te aprueben, tiene que ir enfocado a cómo logro ese México del mañana que quiero lograr. Eso, para mí, es cambiar el país. ¿Hizo eso López Obrador? Para, marrón. ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Responderá algo de incapacidad? ¿O que también, de pronto, una cosa es ser opositor, y otra cosa es ser gobernante? Primero, creo que le gusta el modelo de gobierno, ni siquiera el último. Le gusta el de las décadas atrás. O sea, le gusta el presidencialismo exacerbado. Ok. O sea, tiempos hegemónicos del PRI. Completamente. Le encanta, porque ahí se formó. Ok. En ese ambiente. Entonces, él ve al Congreso como una oficina de partes, oficialidad de partes, de trámite. ¿Qué es eso de que me andas queriendo cambiar algo? Por eso este rollo de no me cambies de una coma. En una sociedad democrática, en un país democrático, los propios miembros del partido en el gobierno analizan y cambian las cosas y están mal. Déjame poner, pongo el ejemplo de Estados Unidos por nuestra cercanía, y porque es uno de los países sin ser perfecto, por mucho no es perfecto, pero su sistema democrático funciona mejor que el nuestro. Sí. ¿No? ¿Tú crees que una propuesta de Biden la aprueban en automático los demócratas? Respuesta no. No. Ah, la mayoría simpatizan, pero no. Se ponen a hacer su trabajo, citan a comparecer al general que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Este, ¿me entiendes? No, Si no es un día de campo, es un poder distinto. Se tiene que asumir como tal el poder legislativo, y eso no ha pasado. Entonces, creo que a él le encanta ese modelo. Poder judicial, pues él añora el tiempo donde lo dominan completamente. Órganos autónomos, ¿qué es eso? ¿Por qué existe el INAI? ¿Por qué? Si lo entiendes, así lo siento que piensen, le estorban. Déjame ponértelo en dos posibilidades. Una de buena fe y una de mala fe. Ok. Ambas para mí son incorrectas, pero vamos a suponer la de buena fe. Él cree, quiero cambiar el país, me estorban, me alentan. Sí, es el argumento de la gobernabilidad, ¿no? De entonces no me dejan chambear. Está bien, su argumento es ese. Y por eso no quiero que existan, ¿no? Porque yo quiero avanzar más rápido. ¿Cuál es el problema de eso? Primero que no es eterno. Dios no quiera, pero le pudiera pasar algo físicamente a cualquier persona. A mí me puede pasar algo a él también, ¿no? Yo no lo quiero, pero puede pasar. Tú no puedes hacer un andamiaje institucional que dependa de si la persona que está ahí es buena o no. Tienes que tener instituciones sólidas que eviten excesos. Segundo, no tiene capacidad humana para supervisar todo, por más que quiera. Y si tú empoderas de más al Poder Ejecutivo, los secretarios, subsecretarios, directores generales pueden abusar. Por eso sano los contrapesos, ¿no? Eso es el de la buena fe. Vamos a suponer que quiere hacer todo perfecto y siente que le estorban. No, no es bueno empoderar a alguien. El que sigue, ve tú a saber cómo salga, del partido que sea, pues, ¿me entiendes? Claro, claro. Y en la mala fe es, pues, simplemente que, pues, quiere establecer un régimen autoritario, dictatorial, ¿no? En donde la voz de un solo hombre o mujer se escuche, tampoco es sano. Entonces, ni uno ni otro, pues, ni uno ni otro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, yo, mi crítica sería esa, una pérdida de oportunidad, pudo haber hecho mucho más. Creo que perdió tiempo en sus fobias. Ok, ¿y siendo estas cuáles? Mucho Calderón, ¿no? Yo, no somos de equipos, digamos, afines, al interior del PAN, ya no están en el PAN, pero, digamos. o sea, al interior del PAN, se han tenido ahí sus diferencias y. No personales, pero sí, hemos opinado distinto, yo no, no es una defensa. No, 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 de hecho, soy crítico de la política de seguridad pública, como le reconozco el lado de salud, infraestructura, en fin. Pero, lo digo, siento que el presidente está, tiene una fijación tremenda. ¿Sabes qué impresión me da? Que esta idea que se hizo, en su cabeza, de que le robaron la elección, dice él, que yo estoy convencido que no. O sea, estaba un INE, entonces IFE sólido. El fraude del 2006. Se contaron los votos, no hubo fraude, hombre, por favor. Mientras más casillas abrían en el reconteo, más grande se hacía la diferencia, no lo veo. Las instituciones funcionaron, el IFE en aquel entonces y el tribunal, ¿no? Pero creo que él no lo pudo superar, en términos humanos. Esa es la explicación que yo le encuentro. Y creo que tiene una fijación con ese momento, porque creo que siente que le quitó la oportunidad de llegar, en su mejor momento, a ser presidente de la República. Y, en efecto, creo que le quitó, o sea, le ganaron, y sí, sí creo que era el momento más lúcido, más activo, con una personalidad más fuerte, ¿no? Del propio presidente, sí. Y creo que él tiene un resentimiento fuerte de ello. Yo no lo conozco, pero esa es mi impresión de fuera. Y siento que pierde mucho tiempo en eso, o sea, se la lleva regresando ahí. Ya está gobernando él, qué orgullo, ser presidente de la República, enfócate en los puros positivos, pues, ¿no? Sí. A cambiar el país, ya pasó eso, es parte de la historia, tú estás hoy, ¿qué vas a hacer? Tú, ¿no? Siento que ahí ha perdido tiempo. ¿Qué lado sí me gusta? Porque sí me gusta un lado. Me gusta su facilidad de comunicar. Me gusta su esquema de menos protocolo. O sea, las mañaneras, no me gustan como las usa él. Porque tiene un montón de mentiras y tergiversa, pero me gusta el hecho de que un presidente, no es intocable. Que antes era, olvídate, ¿cuándo? Nunca. Y ahí vienen y, pues, no, la verdad, pues, con un montón de pleitesías y el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el primo del asistente. Y este, no, o sea, a mí no me gusta eso. Normal, ser humano, es un empleado de nosotros, importante, pero es un empleado, que no se les olvide. Entonces, este lado de estar en contacto con los medios y preguntas, estas imágenes de Jorge Ramos, increpándolo y él contestando, implica voluntad de él de dejar que eso pase. Totalmente. O sea, no pasaba, pues eso. no, no. Eran entrevistas más controladas, uno a uno. También tuvo sus momentos, pero no era tan fácil, ¿no? Entonces, esa parte me gusta, ¿no? Que creo que es normal en países europeos y otros lugares que tienen más contacto. Me gusta la separación del poder económico del poder político. Y fíjate que te lo digo, habiendo sido dirigente nacional del PAN, que se etiqueta como un partido pro empresarial. Sí, claro, yo sí apoyo a los empresarios, no porque sean mis amigos, que muchos lo son, algunos, sino porque mi lógica me dice que lo que tengo que hacer como gobernante o como legislador es garantizar que la gente tenga oportunidades de empleo. Porque si la gente tiene oportunidades de empleo, va a tener un techo, y va a tener comida, y va a tener calidad de vida a su gente. Es claro que quiero que le vaya bien al empresario, en tanto el empresario es el que genera empleos. La empresa genera empleos, el gobernante no le encanta a los gobernantes decir, genera tantos empleos, y yo digo, ¿y tú y quién? ¿Quién no sabe, hombre? O sea, los genera el sector productivo, tú generas condiciones. Sí, para que eso suceda. Y hay que echarles la mano, aparte, porque si les cargas la mano, ¿cómo te crean el empleo? Pero sí creo que en México históricamente se metió el sector empresarial a tomar decisiones de política pública ajenas al sector empresarial. Y creo que en un momento estaba así. Me gusta la idea de separarlo. ¿Y se ha separado? Yo creo que sí. Creo que trae cercano a algunos, sí, de hecho creo que no puede ser de otra manera. Tienes que tener diálogo y todo, pero yo no tengo duda de quién manda hoy. Y en el pasado sí, en algunos momentos. ¿Y hoy manda? El presidente de la república, en términos del poder ejecutivo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, esa parte me parece a mí que es sana, sana. Me gusta la política social, no me gusta como la implementa en algunos casos, pero yo sí creo en los apoyos universales. De hecho, no solo creo en ellos, soy autor de una iniciativa, por ejemplo, de Beca Universal. Cuando me dijeron que venía en la propuesta, el presidente, un tema de becas. Mira, me fui ayer a leer rápido y dije, ay, vamos a coincidir, porque le acabo de meter yo la semana pasada, Beca Universal, a todos los estudiantes de la educación obligatoria. Ok. primaria, primaria, secundaria y prepa. Y no, no viene. Se quedó corto, fíjate ahí, le gané. Me fui más a la izquierda. Pero bueno, pues ahí tú ya le parte, lo que tú estás proponiendo es, le voy a abonar. Sí, pero me gusta el programa de pensión de otros mayores universales. Me gusta. De hecho, es más eficiente entregar los apoyos universales a entregar los segmentados. Termina en corrupción, la segmentación, que no me gusta que los use electoralmente. Entonces, digamos, le recono, me gusta el aumento al salario mínimo que se dio y no, no ha generado la inflación. Eso, la inflación tiene una explicación internacional incluso, no, de escasez de ciertos productos, temas energéticos, en fin, el tema del salario mínimo, no. ¿Cómo va a generar inflación, el aumento del salario mínimo, si solo alrededor de ciento treinta y tantas mil personas en el país ganan el salario mínimo? Pues, es que hay que conocer los datos. El salario mínimo le aplica, aunque el gobierno diga que benefició a millones de personas, no es cierto. Es un tema de justicia. El sector informal no está registrado en el IMSS. ¿Quién revisa cuánto ganan? Nadie. Pues, ganan lo que pudieron ganar. No, son los eternos olvidados. Por eso, pero entonces no me digas que el salario no le pega ahí, solo el cincuenta y cinco por ciento de la población. En el sector formal, solo ciento treinta y tantos mil personas ganaban el salario mínimo. Qué bueno por ellos, pero no es cierto que iba a generar una carestía en los productos y todo. Por eso la propia Coparnex y otros organismos empresariales estuvieron a favor. Pero no se había hecho, pues, porque no lo habían hecho, me pregunto yo. Sí, 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 pero no cuándo. Es que bueno que creció. Me parece bien. Entonces, como ves, pues tengo, o sea, yo digo, me da gusto. opino distinto que él, pues simplemente se vale, pues eso trata la democracia, pero por qué será que a muchos de la oposición partidista les cuesta tanto poder justamente, pues mencionar estas cosas positivas, estos logros o aspectos que consideran que van por buen camino del gobierno actual. Yo creo que primero les da coraje a unos. Ok. Te dividiría en, otra vez, el de buena fe y el que no tanto. O sea, hay una lucha de poder. O sea, hay una lucha de poder de quítate tú y voy yo, ¿no? Y ahí, pues creo que equivocan en no quererle reconocer nada, porque piensan que si le reconocen algo le estoy ayudando. Yo creo que no. Fíjate, yo no entro en esto en una lucha de poder, pero incluso creo que si actúas bien y reconoces lo que está bien y criticas lo que está mal, eres más creíble y tienes más posibilidad de ocupar ese lugar. Fíjate cómo te lleva al mismo lugar, pero actuando bien, pues, ¿no? Otro segmento creo que a lo mejor les gana el odio. O sea, me parece que lo negativo de este gobierno en gran parte, es generar división y odio en la sociedad. Y esa división y odio ha generado agravios. Y alguien cuando está enojado, pues difícilmente reconoce algo, digamos, positivo en otra persona. Estoy enojado, te quiero atacar, de vuelta, ¿no? Y estamos en la guerra y que no sé qué. Yo creo que hay que entender, déjame ponerte en nuestra mano, yo le decía algo, X persona, no voy a decir mi género, este, que está conmigo en, digamos, en la misma función. Ok. Ya dije, no. O sea, decía yo con respecto a lo que pasaba, veía yo muy emocionados por un éxito de un tweet. Ok. O de un video. Tuve tantas, este, vistas y tantos likes. Y era un video, mentándole la madre, a X funcionario que estaba ahí. Y pues claro que voló. Pero voló entre quienes ya estamos acá, pues. Si no conquistaste a nadie nuevo. Claro. Nadie nuevo. Se dieron coba entre los que odian a López Obrador, pero a nadie nuevo le ibas a comunicar. En esa misma sesión, que era una comparecencia, yo doy un discurso que si lo lees, digo yo, la verdad que hace mucho que no leo mis discursos, digo lo que pienso, pero, digamos, si ves el contenido, es diez veces más duro, pero sin una sola grosería. Y logré dos objetivos. Uno, que me escuchara el funcionario, para empezar, ¿no? Sí, que es la meta, ¿verdad? No, este, y segundo, llegó al final, a un sector, que es al que yo le quiero hablar. el que ya está en contra de este gobierno, ya está en contra de este gobierno. Pero ese es solo el 30% de la población, 35% en el mejor caso, de toda la oposición. Si quieres ganar y cambiar esto, a fuerzas, tienes que empezarle a hablar al voto moderado de él, que es un votante que confió en él para cambiar el país, pero que está decepcionado hoy de lo que está haciendo. O que cree en él, pero no en las políticas públicas que lleva. Y a ese, te va a dejar de escuchar el día que te escuche con un discurso de odio. Porque va a decir, no, no es cierto, no es cierto lo que me estás diciendo. No te puedo creer. Yo creo que si tú reconoces lo que está bien, y criticas lo que está mal, suena su objetivo, y ese porcentaje, que a lo mejor es 15, 20% de la población, que votó por él, que le gusta a él su personalidad, pero que acepta que está mal, o que está abierto a una persona que plantea mejorar cosas, te puede escuchar y puedes ganar. Porque si el objetivo es quedarte con tu 30, 35%, síganle así. No, pues así van a estar. Ya compitieron 17 gubernaturas. Si el objetivo es ganar. ¿Y cómo les ha ido? Es adecuado. Pues no han ganado casi nada. Entonces son opiniones que yo hago y lo que digo es cuando me dicen, pero ¿por qué ahorita? ¿Y cuándo las hago? Pues si son para ganar la elección. Si la elección es ahorita, pues está. O sea, ¿cuándo te digo? ¿Ya ha pasado la elección? Oye, justo en eso te quería preguntar tu opinión, porque ahorita hablamos luego mucho de los opositores de partido, ¿no? Y legisladores, y dirigentes, y demás. Pero yo sí creo que en esta elección en particular, ahorita hablando de lo que se viene, la sociedad civil también juega un papel. Mucho. ¿Cómo ves el comportamiento de esa sociedad civil que no se identifica con Moreno y sus aliados? Porque pareciera que justo tú lo dices, es un 30, 35%, pero ¿cómo se abordan al de enfrente que no comulga necesariamente con sus ideas? ¿Tú crees que de manera de pronto tan despectiva, tachándolos de ignorantes, de que no están viendo lo que está pasando y están destruyendo el país, van a generar simpatía? Mira, no. A ver, primero déjame hacerles un reconocimiento. Yo creo que ha sido de lo mejor que hemos visto desde la oposición. Por ejemplo, todas estas marchas que se hicieron, sí estuvieron impresionantes. Yo te lo digo, habiendo sido dirigente del partido, eso no fue el PAM, eso no fue el PRI, eso no fue el PRD, esa fue la sociedad que quiso salir a manifestarse en contra, no tiene esa capacidad del partido. Nunca hemos sido un partido de masas, de hecho, nos enorgullecemos de no serlo, en términos de afilaciones masivas, movilización, criticábamos eso del pasado, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, somos más de un voto genuino, de te quiero convencer y sal y vota, ¿no? Entonces, esa manifestación yo digo, ok, aquí hay semilla, aquí hay semilla. Sí, un hartazgo. No, ok, eso muy bien. Donde yo tengo una opinión distinta, en algunos casos, creo que no lo son todos, y a veces son líderes de organizaciones que ya se convirtieron en líderes políticos, algunos. Completamente. No, y que yo estoy acá, pues no, ya estás con posturas, y no, y estrategia y todo, pues ya eso, estás en la arena política, y además no está mal, pues, pues si somos ciudadanos, este, los que estamos en políticas, no somos marcianos, ¿no entiendes? O sea, así, ¿no? Este, pues, o sea, este, porque luego se dice, ay, no, yo soy ciudadano y tú no. Ah, ok, ¿cómo te define eso? ¿Una militancia o no? Yo creo que no, ¿no? Me parece que en ocasiones, particularmente yo, en el discurso de odio no estoy de acuerdo, y creo que harían bien en ajustarlo a algo más inteligente, en mi opinión, que es firme, ¿no? Contundente en lo que está mal, y apoyar lo que está bien, y creo que vas a tener más, vas a tener más penetración, y creo que es, pues es una lucha constante, yo lo digo cuando me han invitado, y ya después de un rato de batir, creo que entra la idea, pero luego otra vez se vuelve a alimentar, ¿no? Sí, y aparte, ¿qué pasa cuando? Claro, ¿y qué pasa cuando inclusive estos dirigentes de partido, y todos estos liderazgos también, que ya están súper politizados, y algunos también ya partidizados 100%, son los que te están promoviendo estos discursos, o sea, porque no hay un distanciamiento entre esa narrativa, yo escucho mucho y dicen, es que estamos muy polarizados, etcétera, pero tú también abonas a eso. Pues la mitad. Exacto. A un texto se requiere dos. Exactamente. Se ocupan dos para bailar tango, y ahí también tú pones de tu parte, pero es que nada más el de enfrente polariza, y tú, ¿qué igual de cómo estás? Y es que dijo tal articulista, resulta ser que está contratado como consultor, o sea, espérate, pues, yo soy transparente, o sea, le digo, doy clases, no un seminario de política pública, y lo que digo en la primera clase, a mis alumnos, es lo siguiente, miren, me esfuerzo al máximo, por ser lo más objetivo posible, de veras me esfuerzo, es un seminario de política pública, de dar opinión, cómo funciona el gobierno, economía, educación, salud, seguridad, cómo estamos, y cómo pudiéramos mejorar, pero tengo que aceptar, que tengo un sesgo, basado en quién soy, en cómo me educaron, en el ambiente en el que crecí, en los valores que tengo, en que decidí militar en un partido, y no solo militar en él, sino que fui dirigente de ese partido, digo, soy la voz más crítica en el partido, sí, pero al final estoy ahí, pues, porque tengo una afinidad ideológica, entonces, les digo abiertamente eso, porque aun cuando me voy a esforzar, en dar una opinión, y de reconocer lo que está bien y está mal, ustedes no pierdan de vista, quién les está hablando, que es un ser humano, que tiene experiencia propia, y así somos, pues, ¿me entiendes? Yo creo lo que he aprendido en este tiempo, es a respetar al que está enfrente de mí, o sea, entender que no tienen por qué, tú no tienes por qué pensar como yo, puedes coincidir en unas y en otras, decir, no, aquí está mal Damián, bravo, es más que aburrida la vida, si todo el mundo estuviera un recuerdo, o a poco están de acuerdo, pensamos igual, Nuevo León que Sonora, claro que no, y Betal Sur menos, dentro de Nuevo León mismo, no, o sea, no, y política, lo que tienes que hacer, es lograr esos consensos, lograr el punto, exacto, de encuentro, yo siempre digo esto, creo que ya te lo dije acá, pero, México es un mosaico plural de ideas, y lo que necesitas es hacerlo cuadrado, embonarlo, y ser tan vocal al interior del PAN, te ha costado la simpatía con la dirigencia, sí, sin duda no tenemos una relación, este, digamos, fluida, no tengo un conflicto personal, o sea, no hay conflicto entre Marco Cortés y tú, personal no, yo creo que él confunde que sí, piensa que sí, ok, este, por historias que tenemos, de desencuentros más individuales, yo la verdad, las cosas que a mí me pasó, algo muy interesante, después de la dirigencia, es una etapa que yo disfruté muchísimo, todas las he disfrutado mucho, diputado local lo disfruté mucho, diputado federal lo disfruté mucho, mi candidatura a la alcaldía también, de hecho, yo creo que es el momento de mayor aprendizaje que tuve, que venía de ganar todo, y de repente perdí, y te sacude, y te ubica, te baja a la tierra, o sea, en la vida aprendes de las victorias, sí, pero aprendes más de las derrotas, porque te sientes a pensar que hiciste mal, que puedes corregir, si yo me siento una persona más madura, después de eso, no la quitaría de mi vida, pero te costó ese momento, porque ahorita lo dices bien fácil, claro, tuve la fortuna, que casi unas dos semanas después, ya andaba, este nuevo proyecto, que fue la dirigencia, al final caí parado, como dicen, o sea, terminé teniendo una responsabilidad más grande, que la que aspiraba, que fue dirigente nacional, pero no se me olvida, no se me olvida, y le dediqué tiempo a analizar, qué pasó, qué errores tuve, en fin, todo, entonces venía, gané local, me sentía así, mira, me acuerdo, como si yo tenía cinco distritos, creo, se perdieron todos menos el mío, igual gané, gané por un montón de puntos la federal, salía muy arriba en las encuestas, y luego la coyuntura, la suma, mis errores, todo lo que quieras, pase, pierde, pues una ubicada fuerte, ubicatex, la verdad, sí, y qué bueno, porque ahorita, ah, empecé a pensar, distingue, ah, mira, espérate, no es tan así, esto y lo otro, la dirigencia, también, primer momento en el que, este, fue más como decisiones colectivas, siempre, en antes, y creo que ahorita, ha sido más lo que yo creo, lo que impulso, lo que va, y ahí era más de equipo, no, a veces, pues tú eres el representante de una institución, a lo mejor no estás tú tan cargado para allá, pero la institución cree eso, son los postulados, si me entiendes, en fin, y la verdad es que fue una época muy bonita, también, de victorias y derrotas, muchas victorias, y una, pero dolorosísima, que otra vez, y a reinventarte de nuevo, y a pensar que hice bien, que hice mal, en fin, y esta etapa del Senado, ha sido para mí, sin duda, no la más importante, en términos de una responsabilidad, porque la dirigencia nacional lo fue más, pero sí, quizá la que más se ha aprovechado, y disfrutado, en términos profesionales, y donde me siento más libre, haciendo verdaderamente lo que yo creo, o sea, el que están viendo ahorita, ese es Damián Cepeda, eso pienso, no le quito un pelo, no le pongo un pelo, eso creo, y lo digo, y me siento tan bien, y si me ha costado, obviamente, pues porque hemos tenido tensiones, y alguna vez platicando con el dirigente, yo me di cuenta de esto, que pensaba que era el pleito que traíamos, dije, olvídate, estoy contento, me fue bien, porque había un acuerdo de, digamos, yo era el coordinador, era el dirigente, y él lo rompe, en fin, y cambia, el coordinador del Senado, sí, claro, y este, se pensaba que él tenía ese rencor, a lo mejor un momento inicial, sí, pero eso me llevó a mí un ejercicio de reflexión, de no relanzarme, me puse a enfocarme en mi trabajo legislativo, me encontré conmigo mismo mejor, y yo le decía, es que, de veras, ya, olvídalo, ya lo pasado pasado, estoy muy bien, me siento muy bien, estoy haciendo lo que quiero, estoy feliz, en mi vida personal estoy muy bien, maravilloso con mis hijos, mi esposa, profesionalmente me siento útil, no es eso, pienso distinto que tú, y está más grave, está más difícil, pues sí, está más difícil arreglar, lo otro lo arreglas en una sentada, no, si fuera un tema personal, pues ay, que no sé qué, que ándele ya, un tranquilito, una cheve, una buena comida y ya, amigos como siempre, no, le dije, el problema es que pienso distinto, creo que le estás haciendo un mal partido, en términos de la alianza, era aquel tema, pienso distinto, votaciones y demás, y digo, no lo sé, hace rato que no lo ponen, no sé si lo entiende así, pero eso es la verdad, o sea, yo no le deseo mal, para nada, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con lo que hoy está representando el PAN, en términos de, primero la alianza, y segundo algunos comportamientos, digamos de proyecto político me refiero, no estoy atacando a la persona, hablando de, quisiera ver un PAN más fuerte, más vigoroso, más, marcando posturas, agendas, siempre en el lado correcto, defendiendo causas, postulando a los mejores, y las mejores, no tolerando nada, en absoluto, que no creamos que sea correcto, yo no digo que tengamos la verdad absoluta, pero, se me haría muy digno, yo ahí sí digo, ¿dónde me formo? no me tienes que dar nada, ya, te he sido muy bendecido en mi vida, no estoy yo para reclamar nada, nada, al contrario, estoy para agradecer. Qué bueno saber, porque sé que ahí de pronto hay como que estas, interpretaciones al interior, y que mejor, por eso te quería preguntar, porque ya lo tengo aquí, pues que mejor que saber la respuesta de su parte, ahorita justo que vamos a entrar a las campañas, me encantaría también conocer, ¿qué le recomendarías hacer, tanto a la candidata Xochitl Galvez, como a su equipo, y qué evitar? A ver, yo creo, primero que hoy todavía no son las elecciones, faltan unos meses, lo primero que yo haría, es tener un diagnóstico realista, de lo que está pasando. ¿En qué sentido? Aceptar la diferencia importante que se tiene hoy, hacia la candidata de Moreno. Ok. No conozco una sola encuesta seria, que no hable al día de hoy, de una diferencia, algunas unas más, unas menos. Creo que lo primero es aceptar que así está, no pasa nada, no es hoy la elección, tienes que aceptarlo para poder corregir. Totalmente. Porque si no aceptas que hay una diferencia hoy, no vas a cambiar nada, porque vas a asumir que todo está bien, y si siguen las cosas constantes, esa elección va a resultar mal. Entonces, lo que requiere es una sacudida, y eso pasa por aceptar que hoy, por algún motivo, la preferencia está bien. Entonces, paso número uno, yo creo que hay que aprovechar este tiempo de intercampaña, para hacer una valoración profunda de eso, y por qué el ciudadano está volteando para allá, si nosotros creemos que están tan mal las cosas en inseguridad, en salud, en educación, ta, 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 ¿no? ¿Qué nos falta? Quizá comunicarlo más. También, aparte de los ciudadanos, muchos reprueban justamente la gestión del gobierno en esos sentidos, o sea, tienes los números que te favorecen. Entonces, quizá, plantearlo mejor, quizá, yo soy de los que creo que, desprenderte del pasado, ¿no? Este, ¿no? Presentar un proyecto por encima de los partidos, no insistir tanto en estas fotografías, es que les encanta, luego a las estructuras formales de, estoy acá y me he visto un color, estoy acá y me he visto otro color, estoy acá y me he visto el otro color, este, y con las caras, ta, ta, tal, yo sé, cada que respeto mucho, pero hay personajes, este, que la ciudadanía rechaza. Le viene mejor distanciarse, un poco. yo diría, pues, entonces, creo que tendría que hacerse esta campaña como más por encima de los partidos, no quiere decir peleado con los partidos, por encima. Y tercero, mi recomendación, porque creo que tiene la materia, o sea, la conozco y creo que tiene el fondo, es dejarse ver cómo es ella, creo que es su principal virtud, este, y mostrarle al país una visión distinta, y lo mismo le recomiendo a las otras opciones de oposición, este, que se muestren cómo son, y creo que si se hace eso, me parece que hay una posibilidad. Yo no doy por perdida la elección, es una elección complicada. Muy. No, pero no la doy por perdida, no son ahorita, es la buena noticia, hay tiempo para darle vuelta, pero, tiene que cambiar el planteamiento, si el planteamiento es como está, no tendría por qué cambiar esa preferencia, no sé si me explico en eso. Sí, sí, no, totalmente, va a mantenerse igual. Hay que hacer algo distinto para que pase algo distinto. Ahora, justo hablando de esas tendencias, adentro de acción nacional, si las tendencias persisten, pierden la presidencia, retienen, si bien les va a Guanajuato y Yucatán, ¿hay un plan respecto a qué va a ser el partido? Yo creo que, a mí me parece que lo mejor que puede pasar, en la etapa post electoral, pero eso será otro momento, pero es sí un debate fuertísimo, impulsar un cambio fuerte en el PAN, eso creo yo. ¿Y te ves formando parte de ese debate? Sería para mí, pues es parte del análisis, sería para mí lo que tendría que hacerse. Yo no creo, más allá de personas, en que continuar con este proyecto político, que está ahorita encabezando a la dirigencia nacional, sea algo bueno para el PAN. Yo creo que tiene que hacer un ejercicio fuerte de debate y demás, y encontrar quién es la persona adecuada para que lo pueda encabezar, en un proyecto que sume a todos. Pero sí partiendo de un cambio de rumbo. Yo siento que si el PAN sigue con ese rumbo, va a tender a hacerse un partido irrelevante. Y si el PAN sigue en ese rumbo, ¿también tu permanencia en el partido está en duda? A ver, yo estoy muy feliz en el PAN, creo en él, escogí estar en él, me siento orgulloso de él, simplemente hoy no comparto los planteamientos, y hoy no me identifico con lo que está presentando, en términos de posturas del partido, la verdad sería una mentira decir que sí. He estado impulsando un cambio, quiero que cambie el partido, la gran pregunta es si creo que se puede, o si ya está completamente dominado por operadores políticos que no quieren cambiarlo. Esa es la gran pregunta, es una pregunta de fondo. Para mí, yo ya lo he dicho, respeto a los otros partidos, pero yo me metí al PAN, no me metí al PRIAN. Yo quiero ser parte del PAN, no quiero ser parte del PRIAN. Y entiendo que esto es un tema de más adelante, ya se tomaron las decisiones, ahorita hay un proyecto, me parece muy bien la candidata y demás, pero sí creo que eventualmente eso hay que verlo. Y te contestaría, que sé que eso no es una respuesta sí o no, pero mi respuesta, mi planteamiento es el siguiente. Si mi cabeza llega a la conclusión de que ya no existe ese PAN, que solo existe ese PRIAN, seguramente yo no estaría ahí. ¿Y estarías en algún otro lugar? Es una decisión secundaria. Para mí el tema central es, necesito sentirme convencido de donde estoy. Hoy me siento en lucha todavía, pero también llega un momento donde uno tiene que aceptar si ya una abrumadora mayoría piensa distinto y quieren empujar un proyecto distinto. Es válido. Pues entonces es tu momento de partida, ¿verdad? Me duele mucho. Te soy sincero, yo creo que intelectualmente he llegado a esa conclusión quizá ya y emocionalmente no. Pero pues es parte de un proceso, vamos a ver. Claro, sería como un tipo de duelo. Es. ¿Ya está haciendo? Es. ¿Y cómo lo vives? Hace tiempo que me cuesta, pero luego me animo otra vez y digo, échale, échale. ¿Cuándo ha estado fácil? Échale. Levanta la voz. ¿Y sabes qué me anima? Que me escriban de repente personas, tienes razón, que yo sé que no lo van a decir, pero encontrarme gente en la calle, pues yo no sé si les pasen a él, a quienes están encabezando la otra visión, pero me pasa mucho que gente llegue en muy buen plan a saludarme, de hecho, el 90% de las veces. Panistas y no panistas, ¿eh? Y incluso gente que me dice, yo la verdad le voy a morena, pero mi respeto siempre es objetivo, nunca eres grosero, eres muy duro, pero no nos falta. Tienes razón en esto, en aquel, me da satisfacción. Soy una persona de satisfacciones más como personales que materiales, ¿sí me entiendes? Sí. No estoy diciendo que no, claro que quiero que esté mi familia bien. Ay, no, el que diga lo contrario está mintiendo, ¿verdad? Pero, pero hay tipos de personas, me llena esta parte de sentirme que estoy haciendo algo importante, sentir que estoy impulsando algo en lo que creo, que estoy en el lado correcto, eso me llena a mí. Entonces son satisfacciones, entonces pues como todo ser humano, vas alzándote y a veces te caes, te subes, te caes, te subes. Hasta el día de hoy he decidido que aún vale la pena luchar. Este, pues vamos a ver más para adelante qué es lo que sigue. Qué bueno, Mar, mucho gusto verlo y no quisiera concluir sin antes de verdad externarte mi admiración y mi respeto. Muchas gracias. Yo sé que se dice muy fácil y me gustaría ver más políticos así congruentes con sus ideas que no sigan necesariamente líneas partidistas y me parece muy valioso porque yo sé que así como te escriben que admiran y bravo la voz objetiva y todo. También veo muchos que por el contrario te dicen no es posible, no estás sumando y demás, pero creo que si no nos metemos a la vida de los partidos políticos al interior, su vida democrática, pues ahora es apenas va a cambiar el sistema político. Completamente y tienes razón y los veo y a veces me avientan campañas sistemáticas. O sea, digamos empuja ya lo sé, a ver, ni modo. Yo no, no me guío por eso. Claro que sé reconocer si me equivoqué, eh? O sea, si digo, ah caray, pues habré pensado mal o algo, pero también ya tengo experiencia para identificar cuando ya es una postura más política, no? Sí, que ahí vienes de dónde viene. digo yo, bueno, pues es que te molesta esto. Yo aquí estoy argumentando, estoy faltando al respeto. Fíjate, todas las críticas que hice ahorita no te mencioné un solo nombre de una persona a la que puedas decir ahorita y pues claro que hay para decir, no? Sí, de tal o cual, pues no es mi plan. Pero pues aparte de pronto ni hace falta, está tan evidente ahí. Pues yo digo, no es mi plan. Sí, para atrás ni para agarrar vuelo, pues hay que echarse para adelante. Yo sí creo que hay que empujar nuevas formas de hacer política y eso es transversal. Mira, hay un momento, pero ya me agarré otra vez. No, tú date, aquí no hay prisa. Hay un momento que pensaba que había como el partido ideal, no? Y acá estamos todos los buenos y allá están todos los malos. Eso no existe. Eso no existe. Es parte de madurar también. Claro. O sea, hay gente buena, hay gente mala en todos lados. Existen planteamientos correctos. Yo por eso estoy donde estoy, que creo que es el que lo hace, no? Pero claro que hay gente talentosa en los otros partidos también, incluyendo el partido en el gobierno, incluyendo el partido en el gobierno. Entonces hay que entender que los partidos son vehículos, no son fin en sí mismo. Y eso me costó trabajo entenderlo, pero ahorita lo entiendo muy bien. Pues me da mucho gusto. Ojalá más lo entendieran. Muchas gracias. Nos hace mucha falta. Ay, muchas gracias. Pues Damián, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo y podamos estar bien pendientes a ver qué sigue contigo, para dónde vas, pero definitivamente, pues eres un referente para muchos. Ojalá y adentro te hagan caso y si no, pues se la pierden. Mira, lo que te doy mi palabra es que voy a seguir participando en política. O sea, yo tomé la decisión de vida. No es como que me abrieron la ventanita y me metí. Aquí tengo cham. No, 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 no. Yo elegí dedicarme al sector público. Es lo que me gusta. Y desde la trinchera que esté, voy a estar cercano, opinando, proponiendo y tratando de construir. Dónde voy a estar, no lo sé, pero sí sé que voy a estar construyendo para tratar de ayudar a un mejor México. Entonces, ahí Damián se peda para rato. Sin duda. Para largo. Muy bien. Sin duda. Me da muchísimo gusto. Pues muchas gracias nuevamente. y nos vemos en alguna otra ocasión para seguir platicando. Mil gracias.